Bienvenidos a Real Flag, nos metieron en el sauna Está bien, está bien, eh Yo porque quiero ser la... Pero yo estoy como vos ayer Vos porque estás de mal humor Quiero ser la campeña Lo peor que le podés decir a quien es de mal humor Te voy a mandar a la concha de la mano de la vía Oye, pará, pará ¿Qué? ¿Querés un abrazo? No, no ¿Viste cuando estás enojado de tener un abrazo? ¿Eh? ¿Aprovechando las cosas que hay? Es un buen plano igual, es verdad ¿Sabés que estaría bueno que pudieras estarla dos veces? Como que estés ahí y caés, pero también que estés ahí ahora cuando... A ver, enfocále a Manu A ver Uh, qué velocidad Está bueno el efecto Bien, eh, bien Muy bueno Bueno A enfocále a Manu Bueno A Manuel, a Manu Me ponchó a mí y se vio con un corrito Ah, está hecho a propósito, chicos Es arte Arte Errores intencionales A Manu, qué linda está Manu Le quedan muy bien los gorritos Me trate mal ¿Cómo hago? Pero el sufre es mal No sé cómo hago, dijiste No sé, aparezco y desaparezco Aparezco y desaparezco Bueno, ustedes están en el chat preguntan Primer clip preguntan ¿Qué encaja adentro? No me guay Creo que este fue récord, ¿eh? Ah ¿Qué? Creo que fue récord Y de tiempo, sí Ah, de tiempo, es verdad Y cada vez me supero Y de mierda también Ah Y de malo también No, no Habría habido peores No le levantes el respeto Creo que fue muy bueno Che, muy buenas repercusiones Con el programa de hacer Sí, estuvo buenísimo No sé si fueron a ver a YouTube Los comentarios Sí, lo vi hoy Estoy podrido de que quemes La data en el pase Lo dije ¿Lo dijiste? ¿En el pase? ¿Vos te pensás que es casualidad? Que yo no soy el rey del marketing Es causalidad El pase es el momento En el que la gente decide Cuánto se queda Ver nuestro programa y no La gente ya nos quiere Ya sé que nos quiere Pero cualquier cosa que sea Cada vez hay más comentarios Que es el mejor programa de luz Sí, sí Se ven las reproducciones también Si se puede Dejamos una granada Pero no solo nos ven en el vivo Sí, sí, sí No, porque a los otros No lo ven en el vivo No, que no cunda Estuvo muy bueno Sí, muy bien Ahora la rompió Ahora la rompió Lo que conté en el pase Fue que tenemos ganas De que venga el martes que viene ¿Qué? Hasta ahí Porque Luguito ya quiere Confirmar cosas que ya le dije No todavía Tranquilo, Hugo A poco Tranquilo, Hugo ¿Se deschabó la verdad En el pase? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Cuál de todas? Que conté que habían unos mensajes La del... Sí DM ¿Me dijiste? Conté que había unos mensajes Con Orne Nico contó que había unos mensajes Míos con Orne Le dijo que íbamos a contar todo Igual no lo quiero contar poco hoy Quiero contarlo cuando vuelva ella Claro Bueno, para el próximo martes Se van a entender Al tener toda la verdad Porque yo pregunté Tampoco toda la verdad Pero chequeamos el teléfono de ella Toda la verdad Grego tuvo sexo En la cancha de boca Con Orne Qué bueno tener sexo En la cancha de boca, ¿no? Yo soy lucha de arriba ¿Se deben haber culiado En la cancha de boca? Seguro Obvio En todas las canchas ¿No hay ningún establecimiento En el cual no se haya culiado Al menos una vez en la historia? La capilla es el sí Sin caja Number two ¿Una pregunta es un clip? Y se autorrespondió Esa pregunta Esa pregunta que es muy buena Es verdad Es bastante buena Y nunca la escuché Sí, el tema es que Ninguno de acá puede certificar No, pero hay lugares Está bien la pregunta Lo voy a bancar en el clip ¿Entendés la pregunta? Hay lugares donde uno Uno puede dar por sentado Que nunca Bueno, en la capilla se extina Para mí culiaron ¿Sí? Es que para mí en todos lados Pero nunca lo vas a saber Si culiaron Acá no culiaron Acá no culiaron Pulpo Para vos Para algún momento en el futuro Se va a culiar acá ¿Pulpo? Para vos ¿Alguien culió acá? Acá, ni digo en todo el uso Digo acá En este establecimiento Alguien culió, no No, no Sí, si hay cámaras por todos lados Ah, ahora tienen razón ¿Ves? Ahí está ¿Está apagada? ¿Cómo están apagadas? No, no están apagadas Se ve todo Todo el tiempo Me digo atrás Claro, no están apagadas No se apagan las cámaras ¿Tú vas a estas también Te vas a dar a nada? No, eso no La de la seguridad Para mí en las oficinas En algún momento va a explotar Algún trasero ¿Ustedes subió la historia de Finlandia? ¿O no te devolvieron? No, no, no me respondieron No te respondieron Estamos bien entonces Porque es hasta las 6 ¿Viste? Estoy preocupado Soy un tipo responsable Ahora quiero salir, hermano Dice Hay una pintura que muestra Cómo cojear en el Vaticano ¿Viste? En todos lados, boludo Yo puedo dar fe de boca Tengo compañeros que han ¿Han culiado ahí? O sea, no tiene que ser En el campo de juego Perdón a mis amigos de boca Pero sí, sí Lo regalaste No, no, no Palermo, listo El tono casi que Palermo Cogió en la cancha de boca No digo que en el campo de juego Pero en alguna parte No importa si es un baño Estadio es enorme Es más grande que el campo de juego Seguro Acá también Puede ser en cualquier lado Igual estaría bueno que Tipo en la mitad de la cancha En el círculo central En el círculo central Exacto Están mirando 35 minutos Se hace mierda el pasto Con las rodillitas Pero ponés una manta Toro Ponés una Hay que cuidar el pasto Ponés una mantita Manuela se ganó mi confianza De boludearme Con el que estoy en mal humor Que soy un ser humano horrible Cuando eso sucede Y que yo la quiero igual O sea, ahí me doy cuenta Cada día me doy cuenta Que la quiero cada vez más a Manuela Pero porque, ¿sabés qué? Hay que saber boludear De una forma sutil A la persona que está de mal humor Sí, las dos cosas Igual yo también me considero una persona Con sentido del humor Porque como boludeo mucho a la gente No podés ser humorista Y no tener sentido del humor No, un poco a veces Acepto que efectivamente Me está rompiendo las bolas Pero no me permito No, amigo Exteriorizarlos, ¿entiendes? Es como que ser boxador Y que no te gusta que te estigues No, no, tengo sutil humor Me gusta reírme todo Pero no sé si entendí Lo que acabo de decir El clip man Que hay veces que Acá al aire O en la vida Una juntada Una vida que tiene un chiste Adentrito tuyo Un poco te rompe las bolas Yo elijo siempre Poner buena cara Es como Y además hay algo De que la acción Hace a la reacción Si le ponés Si empezás a caerte Te cae del todo Si te empezás a caer la risa Levantás Es como cuando estás a punto Cuando estás muy sensible Y no necesitas Estás ahí al borde De que si te dicen O te abrazan de más Llorás O te dicen Estás bien Llorás Y que no necesitas Que nadie te diga Una sola palabra No te toquen No te abracen No te hagan nada Ese momento Me acuerdo de chiquito A mí me pasa ahora A mí me pasa ahora ¿En serio? Una palabra más Una palabra y estallo Un abrazo de más Yo soy el humano más sensible Del mundo Vos acá haces todo el aire Que dije No se me acercan Nadie de pronto Se me cae como un piano Pero lo digo bien Vos sos sensible Todos Soy re sensible No, todo no No, pero para me refiero Bancando lo que dijiste A vos te cuesta Te dar un abracito Amor Pero así todo Acepto que esa situación Que es verdad Que es más común En los niños De grande nos pasa mucho Ese momento Si hay un movimiento O una frase O un abrazo Chau Yo por lo menos Yo por lo menos Yo por lo menos me caigo Me caigo como un piano Igual está bien Juli Carvat Así hoy Estamos todos De este lado Sí, estamos todos Bueno Cómo estaba Al otro lado Y pensá que se los cargó Lugo a todos No, no, no Hasta ahí A Franco Hasta ahí Pero no sería algo bueno En última No, no, no Está bueno Yo voy a tener que ir a Areco Voy a hablar con un par Te aviso Ah, yo también Vamos a ir Enfacados Vamos a ir a Areco Con el lugo Con Pranzo Vos Manuela ¿Cómo estás? Que estás tan contenta Ya estoy bien ¿Está tu marido por aquí? Por estos juegos Sí, está por ahí Se la reventaron la noche Manuela Viales Ahí estaba Yo le quería buscar Una cosa media profunda Que había salvado un perro Que el chamal Le había mandado un Whatsapp No El good old classic sex The big old classic The missionary Yes The simple Eat digging sex No No Yes Pero ¿sabes qué es lo mejor El sexo? You've been nailed By your boyfriend No, my God Yes, you've been nailed By your boyfriend No ¿Qué es lo mejor del sexo Seguro marido Que estás teniendo? No ¿Qué? ¿Sabes qué es lo mejor Seguro del sexo Que estás teniendo? ¿Qué? Cuando terminás En la cucharita Sí En el abracito Con la persona amada ¿No es lo más lindo? Patitas Es más lindo que todo lo anterior O sea, haces todo lo anterior Para llegar a ese momento ¿El mejor momento? Cuando Sí, boludo Haces todo lo anterior Para llegar a ese momento Que hay razón, Pranzo No me voy a poner guaso No puedo que el otro Es lindo, digo, pero Todo lo anterior Es para llegar a ese momento Sí Hablando de mi vida ¿Es verdad? Sí Sí, por 100% Como más de Pranzo Y el abracito de después Así creo Me la reimagino aparte ¿No sé el sonido? El culito flaquito No tengo ganas de vacilar 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 Es como un conejito Che, ¿saben lo que hice ayer otra vez? ¿Qué? Me dormí a las 7 de la tarde En realidad no Para, no, no, no Yo me quiero poner Pero con estas cosas ¿Cómo querés que hago? No, me acosté a las 7 de la tarde Yo me voy a poner a la mejor Y este pelotudo dice esa frase Me despribe Me acosté a las 7 de la tarde Y me metí en la cama ¿Puedes creerlo? No, en la camu En la camu Pero no vino No vino el pupu Pero sin el pupu No vino el pupu A la camu sin pupu Claro que el pupu está medio caído del bocho Uff Y puede pasar Estábamos en la tenis Se cayó un poco el pupu Porque quieres jugar todo el tiempo Y por ahí no estoy Claro, vos no estás tan arriba Y entonces el pupu está enojado Y el pupu se enojó Sí Y no vino la camu A la camu sin pupu Porque está enojado el pupu A la camu sin el pupu Porque está enojado el pupu Sí Pero me fui a las 7 Más o menos 7, 7 y media Es impresionante Pará, ¿y te quedaste dormido de corrido? No, no, me dormí No, no, no Te he visto una siesta Me vine a peli Me vine a peli ¿Qué viste? No, no Me acosté, me vine a peli No me acuerdo una Pero no era para nada buena No estuvo para nada buena Bien, Toro ¿Cómo se extrañan esos sonidos, Toro? Se lo voy a dejar Se lo deja a mi presencia A mi sucesor Me dormimos al menos a A las 11 ¿Y sabés lo que hablamos? Bueno, para eso me acosté a las 11 Como que me di cuenta Que estaba viendo Los Guardianes de la Galaxia ¿Qué volumen? Se la estoy haciendo ver a Fede ¿Pero qué volumen? Dos Linda Que vos se la hagas ver a Fede Es buenísimo Sí Me parece Yo ya la vi Se la estoy haciendo ver a Fede Haciendo ver a Fede, ¿no? El Google Classic ¡Mirá! ¡Sex! Le puso la película Y dijo No, se ve en parada ¿Qué comieron? ¿En las embaraditas? Pará Hoy mi prima Pará Mi prima la que vive en Australia Me dice Porque nos está viendo todos los días Nos está escuchando todos los días En Spotify y me dice No entendí el chiste de las empanadas Se ve que está de antes de Spotify Para la gente antes de Spotify El chiste de empanadas Los pueden buscar en YouTube Los pueden buscar ahí en Tendencias Bueno, pará Le hiciste ver en los Guardianes de la Galaxia Sí, y me di cuenta en un momento Le encantó Y me di cuenta que eran las 11 Y dije Ay, qué lindo botarse a las 11 en la cama ¿Viste? Bueno, si yo me metí a las 7 Y ahí arrancó ¡The good! ¡Boluda! ¡Oh, sí! Imagínate si se meten a las 7 No, no llego Se meten 7, 8 Culean Después comes en la cami Vuelven a culear Y yo me levanté a las 5 hoy ¿Qué? Estoy arrancando con el club de las 5 No, 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 no ¿Qué disco que iba? No iba a ser Pero me desperté Me desperté y dije ¡Arranco! Son las 5 ¿Qué voy a hacer? Falturé un par de cositas A las 5 de la mañana no te podés estar levantando Yo me levanté a las 8 Pero a las 5 Es tipo la madre Dándole la teta a la criatura Exactamente creo que fueron 5 y 22 Creo que Uito está subiendo lo de Finlandia ¿Viste? Uito Enganchó, Uito Sos completo, Uito Necesito un hubo, boludo No Bueno, pará ¿Qué viste? ¿Eh? ¿Qué viste? ¿Cómo que vi? ¿Qué peli? Claro, no dijiste Es que no me acuerdo el nombre No Pero decís ¿De qué se trata? Es de un chabón que era como Era un policía infiltrado Y como que cagó a unos mafiosos Y después los mafiosos lo buscan Y lo quieren reventar a él y a la hija Pero el chabón es re bueno Y es el pelado del transportador Ah, ya hice el steak Ah, ya sé cuál es No me acuerdo el nombre tampoco Tampoco Está muy bien Bueno, pará Y me hice el baño de agua fría otra vez Quiero que lo hagas No lo voy a hacer 3 minutos Voy a entrenar todo Me tomé mi proteína A ver, ¿cómo estamos? No, no Fui tranqui al gym Eh, pero está mejor esto No, no está mejor En serio, amigo Sí Está build up No, no, no Qué asco Sabado Qué cosa No entiendo a las mujeres Cómo les gusta la barba, boludo No, a mí no me gusta la barba Es asquerosa la barba O sea, depende el grado de largo que esté No, la de grado re pincha Me ha pedido que te afeites Pero justo Y yo soy un jugador que me acomodo ¿Por qué te han pedido que te afeites? O sea, hay algo loco que ¿Qué? La gente piensa que si tenés barba pinchás Entonces cuando estás con mucha barba Dicen, che, te podés a afeitar Porque la podés rebajar No, rebajar pincha más Y la realidad es que rebajás cuando más pincha Como estoy ahora, pincha y no tanto Un poquito menos pincha mucho más Y cuando está más vagabundo ya ni pincha Pero no me gusta cómo queda Si vas a preguntar Si pinchaba ahí abajo Si iba así por ahí o no Ya te saco la ficha Está muy sacada Ayer como estaba Manuela Hablamos de eso Hablamos mucho de Orne Y no hablamos de Manuela Estaba sacada En un momento dijo A mí me encanta que jugara a la Profesex Dijo en un momento No me acuerdo Yo un día para otro Olvido lo que digo Fede, ¿tiene barba? No, no tiene barba Sí, tiene barba Y bueno, ¿cómo sabes? Pero no es tan pinchoso Igual ahí abajo es lengüetazo No es Y pero si te pega Si te pega la barba Pincha No, te haces tipo Para mí estuviste bien ahí abajo Y salís con toda la barba glaciada ¿Es real esto? O sea, no No, te vas a la chota, boludo Nunca compiste una dona Madre comida Claro Así Si salís todo así Hiciste un buen laburo Es verdad Sí, pero no me quiero poner tan técnico No, no Es un asco este momento Me encantó la señora que nos ve todos los días Soy fan Sí, se está cubriendo un pendejo Me encanta Están hace 30 Al final Quiero que guardes eso Sí Tuve No voy a dar nombres porque no la voy a quemar Pero tuve Cán de vetrano No Le lo mendigo Una persona No Primero es que no le va a quemar Y segundo es una persona mayor a nosotros No le queme a la música No, no, no Nada que ver No es conocida Y son velas No, basta No es conocida Tiene alrededor de unos 40 Y se está comiendo un pendejo de 28 Lindo Que no se animó a mandar mensaje de audio ¿Es una casa historia en tetas? No No Creo que hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Igual Es verdad que Cono coca suelta El boca floja El BF Hoy no voy a poder hablar más Si no lo salgo No voy más a almorzar Che, pará Es verdad que igual está medio de moda Por lo que vi Porque tuvo bastante repercusión Me mandaron Me mandó y me dice No me animé Le digo ¿Cómo no te animaste? Si no te quemo Me dice La próxima mando Pero bueno Es una persona que es como 10 años más grande Nosotros estamos comiendo un pendejo de 28 Bueno, Chiara después de terminar el programa Me dijo Yo no conté tampoco Estoy con uno de 18 Que me está atando como una reina ¿En serio? No lo dijo así Chicos, no es momi Suelten a momi Si no, si no, si no Si no, si no, si no Soy la mismísima catarata de Iguazúme ¿19? No, Grego No 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 ¿Así? No, no saldría con uno de 18 ¿No? No, 18 es muy chico No, 18 es muy chico ¿Cuánto ya tenemos, Chiara? Es que yo estaba muy pendejo 28 Bueno, es verdad 18 fue Pero 21 Hablando de la temática de ayer Square 22 No, 23 Creo que sería el mínimo Mi máximo es Mi mínimo es Square Square ¿Qué? Square Square ¿De dónde lo sacaste? Es el de Pokémon Es el de Pokémon Square Ahora, buscame ese Square Y esperaste el momento Encima, no te apresuraste Toro Te vas en tu Prime, Toro Toro, la evolución, buscame La evolución, buscame, Toro War Turtle Si, War Turtle ¿Cómo se llamaba? ¿Ataque chorro de agua? Y como ¡Ciara! Square Turtle ¿Te imaginas? Tipo ¿Qué hora es tu mamá? Tipo ¿Estás de tu familia? Entras los chorros Y dice Tranquilo ¡Ustedes métanse todos ahí! ¡Tranque de agua! ¡Voy pasar! ¡Ataque chorro de agua! ¡Mamá! ¡Mamá! Yo la voy a traer Yo tuve una zapatilla de bolasón ¿Cómo la salvó la mamá? No, la mamá hizo un truco raro Pero nos salvó a todos Y los chorros se fueron ahogados Adiós ¿Qué pasó? ¿Eh? Habíamos dicho hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí ¿Te pasa que viste que ¿Cómo es parte de nuestra canción? ¿Cómo es la parte de nuestra canción? Pedimos perdón Si nos exponemos Nos excedimos Pedimos perdón 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 Es miércoles Siento que hoy nos estamos riendo mucho nosotros Y no tanto la gente Sí, puede ser Pero bueno, no sé Estamos en una ¿Qué da ratos? Puede pasar Nosotros Tati Roast Tati Roast Lo que pasa es que hay poco quórum Bueno Para el jueves Pero Nati se sacó las muelas Que va a venir Pero no puede Va a venir a Clutch Vamos a una cosa Yo te voy a pasar el teléfono de Diego Urselo Y me parece que va a seguir directo Dale, me gusta Sí, sí, recontra Bueno, me encanta Gracias Igual este jueves también sí Hay un evento Está el evento de los chicos del espacio también Por eso no Este jueves no Lo vamos a dejar para cuando arranque Ya decidió Decidió que no hablaste el idioma Bueno, ahora te confirmo Bueno, se pasa para el jueves que viene Che, Diego, si está viendo el programa Porque lo ven en Clutch Si está viendo el programa Había fotógrafo, profesor y cancha No, no pasa nada Somos un emprendimiento Que estamos a disposición de los influencias Yo dije que lo puedes Hasta que no termine el teatro no puedo ir Quiero cortar las bolas Caía el bocho Yo estaba para arrancar La verdad que cuando Ha ido Paulo Londres Dio menos vuelta que Tati Roast Pero bueno No lo quería decir así Pero está bien No, pasa que somos muchas en el grupo Que armó Tati La verdad Bueno, ya armó un grupo Tati, estoy agradecidísimo Sí, sí Si te queda en la nada Igual vale la intención Sí Pero venga Ay Dios Bueno, Franzo Arrancaste a las 5 de la mañana Es decir, a esta hora ya hiciste mil cosas No hice tantas En un momento dije Che, al final me quedó la mañana re libre Después de Fui caminando hoy a lo de Cosos ¿A lo de quién? A lo de Finlandia ¿Sí? Te vuelte re lejos Ah, claro Porque no tiene autos No, te vuelte lejos Claro, fui caminando Y vine de ahí caminando hasta acá Podés bajar una Hasta acá no era tanto Pero de tu casa ahí era un tramo Podés bajar unos pesitos para el taxi No, no es por eso Porque tengo tiempo Entonces digo, bueno Y se arranca a las 5 de la mañana ¿Cómo no va a tener tiempo? Claro, tengo 40 minutos Ponele caminando Pero ponele Hoy tenés que terminar la cita Si o si Hoy tenés un evento a la noche Te vas a quedar dormido si o si Acá está a las 5 Ya se caja, ya se bajó Mirá, ya te lo digo Lo conozco ¿Qué es? A las 8 y media 8 Ah, es temprano Vos me sirve Y, pero ya te conocí A las 10 va a estar Ayer a las 8 Estaba en la cama Claro Bueno, pero es un evento hoy Muy bien ¿Alguien te traje? No, es elegante sport Blanco o negro Siento que vos vas a tener Un re buen look Y yo no tengo ¿Por qué no me dijiste eso? Yo ya me fui a mi casa No, no No, basta Porque yo estoy hinchado Los huevos de esta cosa Te invitamos y no dijiste Te invité Mandé una foto con horario Pero no leí eso Bueno, no es mi culpa Es como yo que me enojé hoy Con una Ayer hablamos del evento Pero no me dijiste Lo de Black and White Pero te lo mandé en una foto Mi amor Dios mío Igual yo tampoco sabía Que era Black and White No leen Voy todo de negro Sí O todo de blanco O mitad y mitad Por eso era Black and White Claro Muy simple ¿Vos de qué vas a ir? No sé todavía De blanco no Yo me traje Me traje un Tipo una calcita Medio de De pana medio marrón Medio tipo color Color tierra Bueno, mezclaste el blanco Y el negro Voy a ser original Me chupo un huevo Si te gusta bien Y si no, ¿sabés qué? ¿A quién le dice? No sé quién le dice Está muy bien Bueno, che Nada, eso Agradecer ayer Los comentarios en YouTube Fueron muy lindos Sí Hubo Mandó un mensaje al grupo Que nadie me contestó De que una chica Te quiso armar la programación semanal ¿Lo viste, Hugo? ¿Qué? Buenísimo Sí, sí, lo vi Y al final ¿Vos están hablando por otro grupo o no? ¿Por qué Manu me dijo? No Porque lo mandamos al grupo Lo que pasa es que vos no lo lees Ah, no Si tenemos el grupo del tridente Sí, porque se usa menos que Sí Pero por ahí lo mandaste Tienes razón No, igual lo mandaste por el grupo Sí, lo vi No, en el grupo del tridente Hablamos cosas del tridente Sí ¿En serio? Yo me aflaseo motivacionales Mando besos a los chicos A veces me contestan a veces no No, mentira Sí contestamos Yo sí contesto Yo también contesto ¿Cuándo no contesté? Ranzo manda un emoji Se hace que se Manda siempre el mismo sticker mío Y de él dando una mano Es buenísimo Se lo manda para todo Sí Sí Pero por fuera así del mundo Y también lo voy a empezar a hacer Muy bien Yo no lo mando tanto En el grupo de amigos De mis amigos Se ponen celosos Tengo un nuevo amigo La pista, qué tema, ¿no? Chicos, les puedo leer Algo que leí en Instagram Que me apareció una noticia Quiero saber qué opinan A ver La gente que es padre Eh, paren que lo voy a buscar Ah, ya sé Un coso de retrac Me parece Sí, ya sabes A ver Pero te lo voy a leer Estaba haciendo Eh Una abuela exige 20 dólares por hora Para cuidar a su nieta Se armó una discusión En un foro de Reddit Que se volvió viral Después de que un usuario A 29 años Compartiera su dilema Sobre el cuidado De su recién nacido Porque la abuela O sea, la madre de ella Exigió 20 dólares Para cuidar a su nieto Me parece que está bien Se sabe cuánto ¿Qué onda el dinero Y las familias? Pasa a las familias eso Pero digo Cuidar a alguien Ya Para mí eso es una vieja forra Que no quiere a su nieto Vieja coimera Vieja coimera Hija de Satanás No, chicos Cuidar a una criatura Es una responsabilidad Muy grande Es tu nieto Está bien ¿Y qué tiene que ver Que sea su nieto? Que se supone que lo querés Ella no es su hijo Que ella tiene la responsabilidad De tenerlo Si pienso con el cerebro Digo, está bien ¿Y con qué vas a pensar? Si pienso con el corazón Digo, es la abuela No me puede pedir 20 dólares ¿Pero por qué? Por ahí ella Necesita Mirá si está dando justo Yo de guita Le tengo que dar 20 dólares La abuela Cuidame lo que Tengo que laburar Pero por ahí La abuela también Tiene que laburar Porque está decretando Porque mi papá Es abuelo De tres nietos Y labura Supongo que sí Tus viejos son workaholics bárbaros Sí Bueno, pero trabajó toda su vida Tiene derecho Una niña Te ha salido mucho más Está bien, está bien Parece que esté mal No sé, pero entiendo ¿Estamos para una encuestita? Sí Entiendo el punto que dice Grego ¿Entendés? Que parece Es medio raro Que por ahí es que Tu suegra te dice Vos le decís Ay, suegrita linda Necesito que me cuides al nene Porfi Que tengo que ir a hacer Un par de cosas Te dice Bajame 20 dólares Diezcalinas La suegra Diezcalinas No sé si Bueno, hablamos en dólares Porque acá están dólares, chicos Por eso Pero bajenlo a pesos si quieren No sé cuánto es Diez lucas Diez mil pesos Mirá, cada vez que se queda la abuela Y bueno Hace Manu ¿Cómo vas a...? ¿Cómo vas a...? ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer tu abuela? ¿Ped plata para pedir a tu nieto, chicos? Perdón No, pedí, no Pero si vos le ofrecés está bárbaro Yo le ofrecería Yo le ofrecería ¿Querés? Ah, ¿vas a hacer una encuesta? Pero prometo no ser tendencioso No, no tires para ningún lado Porque te conozco No te creo Lo va a hacer, sí Obvio que lo va a hacer En Michigan, California Una abuela dijo que pidió 20 dólares por hora A cuidar a su nieto Para vos ¿Está bien que una abuela Pida dinero para cuidar a su nieto? ¿O debería cuidarlo porque es su nieto Y no ser una vieja forra que está siendo? No, no, dijimos que no ibas a hacer Porque es una vieja conchuda No, no es así Es una encuesta Y cada uno vota lo que quiere Sí Fijate, está de lado ¡Hija Colimera! ¡Hija Colimera! ¡Votá! Son dos pelotudos Claro, acá dice Contratá a una niñera Y fíjate cuánto te sale Ah, tomá Ah, bueno Pero es como que Supuestamente no puede Contratar a alguien Y le pide a la abuela Che, vayan Voy a pedir un favor Porque no lo venimos bombeando mucho Vayan a Mucha gente 40.000 personas Vayan a seguirnos, loco Si no ¿Cuánto estamos hoy? ¿2.42? ¿Estamos en esa posta? Si no estamos en 2.44 Cuando tenía el programa Yo no vengo más Corta Yo tampoco ¿No? No ¿Eh? Bueno, pero por ahí Con Juli Acá hay un mensaje que dice No me parece No hubiera tenido hijos Si no quiere cuidar a sus nietos Chicos, no tiene que ver Una cosa con la otra Dejen de inventar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No me parece No hubiera tenido hijos Si no quiere cuidar a sus nietos Señora No Bueno, tenés hijos Sabiendo que Tu hijo va a tener hijos Bueno, pará ¿Sabes qué está bueno? Podemos ver Cómo va con la encuesta Ver cuántos van del programa Porque los del programa No van a entender que fue un chiste Y no se van a comer Lo tendencioso que fue la historia ¿Se entiende? Lo pelotudo que fuiste Lo pelotudo que fuiste Entonces vayan a Arroba Ok, nos sirve que vayan Voten en la encuesta Quiero que vote mucha gente Quiero que sea nuestra encuesta De más votos de la historia De Redefat Y de las encuestas Porque lo bonito Tienen notado todas las cifras Y si quieren pasar por mi historia Y apretar el botón de Finlandia Para que camine mejor Y a mí no me va a joder tampoco Y por ese sponsor De acá del programa también Apretan un poquito Un par de clics Con 40 clics Me cambia la diferencia Son dos, dice Son dos, dice Son dos, dice Son buenísima también Bueno, hay que elijan uno los dos A mí me da lo mismo Porque mis historias de marcas Nunca tienen clics Y después me dicen ¿Por qué no tienen clics? ¿Qué sé yo? Porque soy el perro de influencia del país Quizás, no sé Vos me contaste Vos me contaste No fui yo Pase por la amiga No, la de Fran Sonora Anda sobrada de engagement Es más Si pueden yaubanearlo Denunciarlo Me sirve ¡No! Vas a meter a denunciar Este contenido es inapropiado No, pelotudo No es la persona que dice ser No, carajo No, en eso Basta Mejor así cuando se dice Verificado más rápido ¿Podemos dejar de boludear, por favor? Creo que nos pagan por eso Bueno, ¿qué pensamos De la vieja esta solete? Vamos a opinar A vos te parece una pelotuda A él también Y a mí me parece que no está mal Yo tengo la postura Primero no sabemos Si la vieja Dejó de trabajar Falta data No, no importa si faltaba o no Hay que ser Hay que pensar desde afuera Es una nota Debe haber más data Podemos entrar y me Yo sé Que lo vi el otro día Y lo guardé Si tengo un hijo Y le pido a mi vieja Cuidar a Si me puede cuidar el nene Y me pide guita Y yo Yo lo pienso con mi mamá Me la baja Se la pago Pero me la baja Yo lo estoy pidiendo Lo pienso con mi mamá Ponele ¿No se la bajaría? Yo sé que mi mamá No va a hacer eso Pero si me lo hace Digo Estoy dejando a mi mamá Sin su laburo Porque por ahí Le estoy sacando No, no, sacá eso ¿Pero por qué sacamos Que no labura? Porque generalmente Las abuelas no trabajan ¿Qué dice? Aparte depende A qué edad Sus abuelas Es lo más común Que estén jubiladas igual En la mayor cantidad De... Están jubiladas las abuelas Las abuelas de 70 años Es más probable que estén jubiladas Pero pará Tengo más info de la abuela ¿A qué edad sus abuelas? Tengo más info de la abuela Dice acá que la abuela Está juntando la plata Para un tratamiento Que necesita para ella Nah, estás mintiendo Ahora me ponete No, no Para que me lo hace Si vos lo estás diciendo No lo hace en serio Tengo datos en serio ¿Es una abuela joven? ¿Y sos abuela a los 50 qué? Ahí está bien Y bueno Yo me decí una abuela Y me imagino una vieja Que me trae un... Pero por qué Es más cuaduro con el cisne ese Que no se puede ni comer No, eso ya no pasa Grego a la fuente Si no le demos bola Dejémoslo a Grego Ni lo escuchemos Total está en un mal día No existen solo abuelas De 80 años A ver, ¿cuál es la fuente? No, seguí vos Ni me escuchan a mí ¿Para qué vengo? Me voy a mi casa Me quedo ahí A ver, ¿cuál es la fuente? En Ortega Z1929 Dije mi dirección No, era la anterior Te agarré chacarricho Quiero matar Quisísimo, escuchá Quiero matar Acá dice que ella dijo Que esto es verdad Ya lo estoy volviendo Que era demasiado vieja Por eso exigía el cobro De 20 dólares ¿Viste? No, pero paren Y pero es un retrabajo Para la vieja Estar persiguiendo Un nene de dos años Que le corre por toda la casa Le duelen las pasas Y bueno, ¿qué tienes que ver? Ella no quiso tener un hijo Es un nieto Pero vos hablás Como si fuera un nene Que le agarró en la calle Es un nieto No importa, chicos Porque tenés que hacer Cuidarle a la abuela El hijo Yo tengo un pensamiento Que voy a decir Y creo que es infalible Si le vas a pagar a una niñera ¿Por qué no le vas a pagar a tu madre? Creo que es una genialidad Digna de Clint Man Lo que voy a decir A continuación ¿Qué es? Ella está diciendo Que está demasiado vieja Por eso no está apta Para el trabajo Y por eso pide plata Es como que yo diga Che, voy a jugar en el Barcelona Como soy chotísimo Págame más No, vieja degenerada Si no estás apta No lo creen Y bueno, porque esa persona Seguramente la hija No quiere dejársela A una desconocida Entonces se lo deja A la madre Y a la madre Que tiene La abuela Tiene cara de la abuela De 80 Estamos jodiendo No se pongan así No, no, obvio Pero la pobre señora Que está grande No tiene que pedir 20 dólares Tiene que decir Che, no estoy para cuidar al pibe Estoy cansada Estoy grande Bueno, sí Pero en este caso O te lo cuido Pero compramos un nebulizador ¡Joder! ¡Caja! Cancel Man Escuchame Acá estoy viendo Que según Sitter City Que es una página Para niñeras La hora común De niñeras Es 18.50 O sea, encima La señora Es carísima la niñera Por eso pidió más Y un dólar y medio arriba Y bueno, es la abuela Confianza Yo no lo dejaría Para la abuela ¿Cuánto pide por hora? Porque la crítica de la abuela Porque pide plata ¿Cuánto cobra por hora? 20 dólares No, por eso La señora le pidió por el día No por hora Por hora Por hora Hija, hija Tengo imágenes No, es esa Esa no 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 A mí me parecía Esa señora Ahí tiene el rostro De la mercenaria Y tiene Y tiene la nuca De un pobre infante Que se lo revierte en polinero El tema es que los hijos También se aprovechan De los abuelos Porque es tipo No contratas a una niña Pero te aprovechas Todos los días De tu abuela De tu mamá Yo tenía un amigo Y sí, obvio Que se aprovechaba De la abuela Le comía los dólares Que podía comprar No, pero es otra cosa ¿Eh? Es otra cosa ¿Le comía unos dólares Que podía comprar Los del gobierno? ¿Quién? Los 200 se los comía Como la vieja no compraba Los compraba Él con el nombre de la vieja ¿Quién? ¿Vos? Hay mucha gente que lo hace No, bueno Sí, eso Hay mucha gente que lo hace Y se lo Uy, mi viejo No lo pensé Ahora vengo ¿Qué pasa con los ¿Qué pasa que no le pido El abuelo El viejo El clásico Truco es meter A todos sus familias En monotributistas Para que facturen por vos ¿Qué? Sí, eso es cierto Sí, eso lo hace mucha gente Beso, pa Tengo yo Mis dos abuelos Son monotributistas Ninguno está en el país Bueno, ya No, no sé Es raro No se subió la encuesta Sí, sí, se subió ¿Se subió? No, no Tenemos problemas Con las historias Me parece ¡Fuera! Nunca bombé Tanto una historia En mi vida Soy un bufa Pero en mi vida Bombé tanto una historia Dije que iba a ser un récord No, Kira Realmente si vos me querés Bombear la carrera de conductor Me lo podés decir ahora ¿Vos podés ver cuánto va? A ver, decí Porque yo A mí no me dicen 56% Si esta persona ¡Fuera! Mirá 43% Nada vieja forra ¿Cómo vieja forra? Igual tiene un punto Chicos No me parece Y fue tan delicioso Pero la gente está montando vos ¿Alguna? Ah, ¿me están mancando a mí? Sí, me están mancando a vos Chicos, es re difícil cuidar chicos En serio Real lo digo Te ves la cara de desfile Aparte te pusieron el coso Se encuesta ahí Para que te toquen Es rey Ustedes nunca cuidaron Nunca se hicieron cargo De criaturas Mucha gente No, no, no No, no, no Les parece un nada No fue tan tendenciosa A ver, la podemos ver No, no, no No fue tan tendenciosa En Michigan, California A ver No, Michigan y California Son dos cosas Una abuela dijo que pidió 20 dólares por hora A cuidar a su nieto Bien Para vos ¿Está bien que una abuela Pida dinero para cuidar a su nieto? Está bien ¿O debería cuidarlo porque es un nieto Y no solo una vieja forra Que está pidiendo guita Porque es una vieja contura No, no, no es así Es una encuesta Ellos vienen lo que van a hacer A mis sobrinos ¿Y mis sobrinos Los quiero mucho Que son reintensos? Los míos también ¿Querés cortar la bola en un momento? Semanas Con un De lunes a domingo ¿Solo? Mentira Sola ¿Sola tipo madre? Obvio Sola tipo madre Ah, te la rebancaste Yo eso no hice nunca Y es re duro Y es re duro Chicos Seguir La rutina del pendejo Ir a buscarlo Llevarlo Traerlo Que le pase algo Si le pasa algo ¿Cómo carajo lo resolves? ¿Quieren que Ponganle a preguntar a alguien Que tiene hijos Que los cuida todo el tiempo Ahora llamamos a mi germe Y la ponemos al niña Está bueno Está en su prime ¿Sabes qué? Para mí esa vieja Conchuda No, basta Hablarle así a la enseñadora En serio No tiene amigos Esa vieja No, me tiene todos los temas Pará Yo la forré Hasta que vi su cara Loco Y de que vi su auto El chico es pobre Por ahí le duele el ciático La columna El todo le duele Mirá como abraza Es una mano cándida Para mí no tuvo amigas No tuvo amigas del colegio Nada Es un foto de Google Es el otro Para mí esa señora No tuvo amigas de infancia No tuvo nada Yo en esta mirada Veo que ama al nieto Más allá que pida las 20 De una cosa Pero una cosa No quita la otra Desconfía de las vigas Que no tengan amigas Desconfía Debe estar muerta De las vigas Que no tengan amigas Si no va a tomar el té Con las 3, 4 Otras amigas Que tiene Es que es rara No va muchísimo Todo lo que la gente Lo tiene Porque voy a explicar A la gente No, no lo expliques Sí, voy a explicar Tenés un video Para mostrar al respecto Hoy teníamos varios temas Para hablar Uno era de la amistad Y el Franzo Está metiendo el tema De la plata A la señora A la señora ¿Para qué lo sacas la la? Ya hablamos de esto Claro, Tara ¿Para qué lo aclarás? Dejá que este Pero yo hago bueno Por ahí para meterle Otro tema ahora Ahora lo vamos a explicar Este había sido Estamos comentando De lo de la noticia No, no, no Parece Franzo ¿Qué es un tema, boludo De lo de la abuela? Es un tema en sí mismo Yo sé Es una encuesta Obvio ¿Cómo va la encuesta? Dos a uno A ver Cuiden niños Y después hablamos, chicos ¿Qué? ¿Están bardeando ahí? No, no sé Algunos sí Algunos bardean Y otros Seguramente los que no bardean Es porque saben Lo que es cuidar un niño ¿Es tan difícil Que el toro se abrió? Sí, claro Que no se ocupan las hijas Fuera de joda No, fuera de joda Es difícil Y yo he ofrecido Hasta pagarle Tipo a mi suegra Eso por cuidarlo De verdad No, no Como no trabaje jubilada Me pareció Interesante Mirá Mi abuela cerró su comercio Cuando nací Para cuidarme La dejó sin laburo A la señora A la abuela Porque cuando nació ella Y está ahí En la nieta Yo igual me di Hay que Lo bueno de opinar acá Es que yo me di vuelta Boludo Y la banco a la señora La banco que Me convenciste Gracias ¿La bancás? Y boludo La mina está a fondo Y aparte Desde que vi la foto Me di vuelta ¿Qué es eso? ¿Te conmovió? Sí Me volví medio fan Mirá lo que te digo Mirá mi fondo de pantalla ¿Te conmovió? Sí Es una especie De papá Noel Pero mujer Mirá El del fondo también El de la carta Las dos puso Las dos Me caí El que no quiere cobrar Me parece bien Pero si el abuelo Quiere cobrar No está mal tampoco Eso es a lo que voy A ver El abuelo Yo seguramente El día que tenga hijos Si tengo hijos Probablemente No le cobre a mis hijos Cuidar a sus nietos A sus hijos O sea Mis nietos Pero La persona que quiere cobrar Porque lo piensa Que es un laburo Porque es recontraexigente Y es una responsabilidad Muy grande Está perfecto Pero perdón Saquémonos de ahí Y vamos a cosas Por ahí de la familia Si alguien te pide un favor Y vos le cobras Te dices Che no vas a hacer Este mandado Yo a mi hermana No lo cobré amigo Por cuidar a mis sobrinos Pero digo No está mal Es que la vieja El toro le paga a los hijos Posta Esperá Es un buen ejemplo Vos le pagas a tus hijos No toro Yo No bueno Los hijos son diferentes Le das una mensualidad O le das Exacto Para vos Está bien como padre Darle una mensualidad A tu hijo Por si no sé Alguna tarea Puntual De enseñarle Las cosas se las ganan Yo esperaba de vos Que digas Che no sé qué No porque Que salga a tu lado Todo pobre A mi nunca me dieron Un mango Pero digo Siempre quise que me den Mensualidad Boludo jamás No pero no es mensualidad No es mensualidad Me parece que está No no Pero eso no es mensualidad No sé Mis papás A mi hermano Le daban por ahí Tipo no sé Dos pesos Por pasarle El sacabicho A la pileta Entendés Como Si no digas dos pesos En la tela de barrio Porque dos pesos Era una fortuna Era un montón de plata Era lo que llevábamos Al colegio Después nos comprábamos Un pebete y una coca Dos dólares Que hoy son Ocho lucas Le pagaban Bajadita de niña Diez lucitas Para pasar el coso Está bien Si Está siendo un billete El toro Contá el tú Yo me la patinaba toda A mi hermano Se la patinaba toda Todas esas son una lucas No diez lucas Le vamos a dejar pasar el toro Que sus hijas tienen iPhone De los once años No No, de antes No se la vamos a dejar pasar De los seis Contá, contá Yo no con tecnología Daba a mi hija La más grande Tenía un teléfono común ¿A qué edad tiene un teléfono común Que le hicimos No sé Ahora está en el cole Le preguntamos Pero el tipo A los cinco o seis Yo tenía teléfono ¿A los cinco o seis? Sí, no con línea Tenía con Wi-Fi Para ver boludeces Y en la pandemia Le compramos un iPhonecito ¿Un iPhonecito? Un iPhone 7 iPhonecito Para minimizarlo Se lo cambié En el cole Sí ¿Y quién le compraste? Un once ¿Un iPhone 11? ¿Un iPhone 11 lo tiene? Once ¿Once? Me termina Si tenía 12 Le compraba el 12 Si tenía 14 Le compraba el 14 Son los hijos De Charlotte Anija Me encanta ¿Qué edad es tan caro? Lava las culpas con dinero Sí No Un poco Tiene un punto Tiene un punto Puede ser, ¿eh? ¿Eh? La hija acá es que dice Me siento sola Ah, pero qué bueno iPhonecito Che, entonces mi viejo Me dio una bondadita Te van a abrazar a mi papá Pero pará Y si lo sacan de ahí De cosas con los familiares Cuando te piden ¿Viste que te hinchan un poco Las pelotas igual? A ver Una cosa que te lo pidan una vez Y otra cosa que te lo pidan recurrentemente ¿No les pasa que ¿Viste que cosas que te pide por ahí Tu familia te hincha más las pelotas Que si te lo pide un amigo? Perdón Sí, obvio Somos menos pacientes ¿Por qué somos así? Está re mal ¿Por qué somos así? ¿A todo el mundo le pasa eso? Sí ¿Verdad que te viene una amiga O hasta la mamá de un amigo Y te dice Ay, no sé cómo usar esta aplicación Ay, sí Y le ayudás con de toda moda Y repaciente Ahora viene tu vieja A decirte ¿Cómo mando un mail? Mamá no me romperás No, sabés Yo tengo una teoría Tengo una teoría Que ojalá que mi hija No me esté escuchando Tengo una teoría Para mí Los padres con los hijos Lo hacen Sin Previamente Tratar de hacerlo ¿Me explico? Es como que Van directamente a preguntarte ¿Te fijaste? ¿Trataste de hacerlo? No trataste de hacerlo No estás mala Esa mirada Mirá esa mirada Es porra que pones Y vos cuántas cosas Le has preguntado a tu papá Sin intentar hacerlos Es la vida misma O amigo Y bueno Pero yo soy la hija Y eso No, bueno Pero hay que aflojar Estoy de acuerdo con Francio No, es verdad Que nos pasa Para todos Nos pasa a todos Boludes ¿Cómo que? Ya, boludez No te fijaste Es tolerancia Yo a mi vieja le decía Preguntale a Google Como así como Preguntás a mí Le preguntás a Google Y te responde Pero que los padres Es tipo ¿Cómo saco un turno En el médico? Entrando al teléfono Así como sos crack Usando un aparatito Pero si te lo pregunta Otra persona Le decís Vení Sentate Acá está la página Mirá Qué divino No, por favor Un desconocido en la calle No, por favor Un desconocido Estoy de acuerdo Y es un desconocido Sí, sí Ay, Francio Estamos en realidad Pero ¿Por qué será eso? No, ¿Sabés? Con otra Te doy un ejemplo parecido ¿Qué? Cumpleaños familiar Sí Tipo Che, hay que bajar a abrir Se lo decía a tu hermano ¿Por qué bajás? Bajá vos Y pajero de mierda Y si estás en otro lado Es como Bajo yo Por favor Te toca a vos Ok, me toca a mí No, hay una cosa de decida Te la duda de rispideces familiares Como creo que hay tolerancia cero Pero para mí es porque Les vas a buscar Yo lo mando a mi hermano Mamá viene y me pide algo Papá viene Che, preguntás Mati ya sabe mucho más que yo Sí Mati te puede resolver Todos esos problemas Ah, delegás Es mala, mala Delegás Sí, sí, sí Mati te lo re sabe solucionar Corta Vos tenés muchos hermanos todavía Tenés chicos Zafás No, pero son más pedidos también Bueno, pero como que tienen Van a tus hermanitos, ¿entendés? No van a ir a vos Tu vieja Vete como él Lo tienen en la casa Ahí así No Obvio, obvio O al cachorro Mis viejos son demasiado Que siempre los guardé Así que voy a tener una buena Demasiado poco nos piden Y mucho nos dan Joder, fuera de joder Como que mi vieja está mucho más Para preguntar Porque está preocupada de esto ¿Cómo estás, Grego? Estás metiéndole mucho chiche Las grudas me preocupan A mí la que va a hacer mucho Me mandan mucho Mucha noticia de la Nación Que es re obvia que es para mí Tipo, en el grupo somos siete Y mandan Che, le diste artículo a la Nación Son los estimulantes Y la vida nocturna Y tenemos otro grupo Que somos los hermanos Y agarra Facu Y me dice Ese es dirigido para vos Y por ahí Mandan uno de porro Y yo digo Facu Ese tuyo Entonces Y ellos piensan Que no nos damos cuenta Qué divertido igual Tener muchos hermanos Sí, así como Sí, sí Muchos así Y tan cercanos Medio cercanos Igual ya cuando se pasa El número de lo de Grego Ya es quilombo Todo el tiempo Oye, hoy tuve una asesina de terapia En la mañana Que me van a dar de mal humor Pero Aparte digo Porque cuando después Tenés tus viejos separados Por ahí se divide todo más ¿Viste? ¿Una paja? ¿Una paja? Acá me reí, perdón Ahí se agregó Le preguntan por el lavarropas ¿Qué, Greito? ¿Cómo se usa el lavarropas? ¿Estás segura, madre? Ah, reúne feo mucho ¿Te tenés que gasturar ahí? No, no Y llamás a papá Y llamás a papá Yo este laburo No es para mí Ahora me dio culpa Le voy a pagar a mi mamá Por cuidar a las bendis Ah, ¿viste? ¿Está bien? Sí Está bien, lo pregunto Yo le hago regalitos a mi mamá Eso es bueno También está bueno eso Bueno, pero eso también es De otra manera también Como de agradecer Que siempre está Y lo que sea De vez en cuando Tuki Porque uno abusa Un pack de milas Para mí Los hijos Abusan de los padres Porque son los padres Y das por sentado Que te lo tienen que cuidar Porque es la abuela Y no me parece que sea así La otra que me pasa a mí Es con los canjes Y la marca de ropa Y todo eso Todo el tiempo pienso A mis hermanitos Que la camiseta de arriba Y a mis viejos Lo dejo bastante de lado Y ahí la cara No le mandás nada a tu viejo No, pobre Pasa, no lo veo A mi vieja de Harvey & Willis La verdad ¿A tu viejo? A mi vieja Sí, que no, obvio Bueno Podés mandarle La próxima vez lo voy a hacer Andá Harvey Con tu vieja Hacés la historia Y va a agarpar más Que en serio Va a cotizar bien Pero vos decís Que va a agarpar tanto Como la gente Yendo a apretar el sticker De La Serenísima No sé Pero pasen por mi historia Y también Bueno Qué pibes Muy bien La pausita ¿No te asusta la pausita? ¿No te asusta la pausita no? ¿Qué? ¿Cómo? No sé ¿Y eso lo que me preguntan Si querés concubrir acá El tema de la abuela? ¿Cómo si nos vamos cerrando? Sí, podemos cerrarlo Podemos cerrarlo Podemos cerrarlo De la abuela Tranquilamente ¿Quieren que veamos el video Que yo propuse? A ver, sí, dale Me divierto Lo voy a buscar acá ¿Ah, no lo mandaste? No, me olvidé Que tenía esto De punto de cuenta Me sorprendí al abrirlo ¿Vos lo tenés por la salida? Seguro random En Pinterest Me imagino vos Te olvidás de cambiarlo Y tipo, tenés una cita ¿Te imaginas? Y se te ve el celular Ay, qué lindo Tenés un hijito Ah, esta es la nona Con mi hijo Me puedo decir Lo tengo por la calle Lo busqué rápidamente Estoy tardando un poquito Pero tendrás que haber tenido preparado Yo tuve una carpeta Que dice Red Flag Lo voy a contar No, pará Es clave No, no Hay que ver el video Hay que ver el video Búsquenlo María Becerra con Marco Hablando de la amistad Bien Búsquenlo en Twitter Marco, o sea que la entrevista Es un venezolano muy amigo Muy capo De hecho hicieron un video Muy divertido Pero tiene que estar por ahí En la internet A ver si lo manda alguien Más rápido que nosotros Nosotros somos velocísimos Pero mientras lo van buscando Les voy contando Si no tenemos En el momento Queremos hablar un poquito De la amistad Se viralizó mucho Ya hace dos semanas El tema de que María Becerra Contó en una entrevista Que no tenía muchas amigas Lo contó media hora pasada Después colegas nuestros Podemos citarlos ¿Por qué no? De República Z Creo que fue Juli Puente Le hizo otra nota Donde también Le preguntó sobre el tema Y ya estiró un poquito más Vemos las imágenes Que el Toro y el Hugo Han rápidamente conseguido Sintió hasta lástima Porque por qué no tiene amigas No sé qué La verdad yo soy una persona De una familia muy grande Tengo 90 primos Realmente Tengo Somos cuatro hermanos Tengo sobrinos Y mi mejor amiga Es mi hermana Viste como yo Me crié mucho en ese sentido Y realmente siempre tuve Una realidad Que yo fui muy bulineada En el colegio Entonces para mí era normal Salir al recreo Y sentarme en una esquina Y que nadie me hablara Y llegó un punto Que estaba tan sola En mi vida En la escuela de canto En todos lados Me bulineaban a mí Y me dejaban de lado Que el silencio No se me hizo incómodo Entonces estar en un grupo Y no hablar Para mí es normal No me incomoda Yo puedo convivir Tranquilamente con el silencio Y me relaciono así Con la gente Es como algo Es lindo lo que decís Como porque mucha gente De verdad sintió lástima Y vos no lo vís así No, yo no lo vivo así Y realmente siempre me ha pasado Que conecto más Con hombres Viste Y esa es mi realidad Como he intentado Muchas veces Como crear mi grupo de amigos Pero me acuerdo Que estaba forzando Algo que no nacía Viste No me sentía cómodo Compitiendo conmigo O hablar No sé Como no quiero generalizar No son todas las mujeres Sin pera ni en pedo Pero esas son las experiencias Que yo tuve Entonces me cuesta un poco No sabía que le habían hecho No sabía que le habían hecho Bullying en el colegio Es que esto Lo primero que se viralizó Fue la otra nota Que ya la conté No hace falta que la veamos Donde ella me toca la pasada Lo tira Porque están hablando de otra cosa Y se dice No, ahora es que a mí No, le dice Típica pregunta ¿Cuál es tu grupo de amigos? Le dice Marco ¿Cuál es la que? No sé qué La verdad no tengo muchas amigas Dice Claro Entonces quedó ese dato Dice que la gente levanta Lo que le Para eso Generalmente por ahí es llamativo O siempre Yo lo he escuchado muchas veces De cuando Si se está saliendo con una pibe Y ves que no tiene muchas amigas Como que es raro Sí, sí Por lo menos De algún grupo Sea del colegio O sea de No sé De la plaza De Qué sé yo Ni idea De la plaza Dijo la otra Sí, qué sé yo De los niños que llevan todos los días a la plaza Tipo Che, los padres A la plaza Sí, boludo Ahí me llevan a la plaza No, no Si quieres ser la de barrio La damos No, pero igual ahí me llevan a la plaza Boludo Sí No tengo country Nunca tuve country O sea, sos dueño Fui cheta pero no tenía country Me parece que también tiene mucho más sentido Con lo que cuenta ella Sacándolo del bullying Y todo Que ya eso también Es nada Obviamente que no te va a dar ganas De juntarte con gente Que te trate mal El hecho de tener familia tan grande 90 primos O sea, no sé si tiró un número No, 90 primos Y aparte No, no, puede ser No, sí puede ser Yo tengo 25 Pasa que tengo 11 tíos Entonces no entiendo Se reprodujeron un montón Yo tengo un amigo Que también tiene 3 hermanos Y es súper unido con los hermanos Y los hermanos son los mejores amigos Es que No sé, perdón Que no, no, no Eso como digo Que también que la gente Que tiene más Que es más familiera Y todo O sea, yo como que Mis amigos Serían como mi segunda familia Es como que es algo Que te vas armando también Porque no tuve Yo Voy a poner medio jipón Que hay algo Que va cambiando Y me parece que está bueno Que es la necesidad De la etiqueta Y cuando vas viendo Que la etiqueta No tiene mucho sentido Porque En tu caso Tus amigos Se han convertido en tu familia Y en el caso de María Esas familias son sus amigos Entonces no es que Cuando le responde a Marco Que no está mal A la apurada Porque por ahí no tenía El típico grupo de primaria Que puede decir Bueno, cuál es la más coqueta Cuál es la más coqueta Por ahí no tenía esa imagen Pero si ella se sienta A pensar que fue lo que hizo ahí A reflexionar Más bien que lo que hizo ahí En esa nota Se da cuenta que tiene amigos Y que son esos Que son sus primos Que es su hermana Que digo Yo medio que Que me pueden cansar por esto Me medio que digo Que desconfío un poco De la gente que no tiene amigos Me la voy a bancar diciendo eso Pero me refiero a que amigo Puede ser cualquier cosa Desde tu mamá Tu hermano Tu primo Como es el caso de ella Y después Ella dijo que su mejor amigo Era el hermano Era el hermano Y después hay algo que Cuando esto rebotó Yo era como muy Hasta te digo un poco esta nota Por eso también quería hablar De este tema Como muy decidido A pensar de bueno Real hasta una primera cita Como que me interesa Cuando no una primera cita Pero estoy conociendo Una pareja He tenido novias Creo que todas mis novias O dos novias que tuve No tenían amigas Y fue realmente un problema Me hago cargo Fue un problema Después de la pareja Porque al no tener amigas Corta Claro Medio que caía todo Miren Un problema Hasta un programa Había una intensidad Con la que yo No me sentí tan cómodo Entonces digo Che que tema Entonces siempre fui Como muy desmirada Si siquiera está mal Me hago cargo A la gente Que no tuviera muchos amigos La nota de ella Me flasheó Porque la noté genuina De que no hay algo O sea entendió Que en algunos lugares No estaba cómoda Obvio Se bancó Que a mi me cuesta muchísimo El silencio Esto de estar solo Y creció de esa manera Y creo que cada vez Es más la gente Que está en esa Y no sé si tiene algo de malo Y hay algo que dice también Que banco mucho Que dice En un momento intenté Pero noté que era forzado Y me bajé Y como que creo que Por ahí pasa más En el grupo de mujeres Que por ahí tienen Como más amigas Como más así Como que se ve un poco más Eso que en los hombres Hay una realidad también Que el grupo de colegio La vida te lo impone Porque vas a un colegio Y te presentan gente Que tiene que ser tu amiga Podés conectar Como podés no conectar En este caso María tuvo una experiencia Re chota En la que le hicieron bullying Entonces claramente No conectó Porque no vas a conectar Con gente que Yo por suerte Tuve la suerte De que No sé si en mi época O en mi colegio No pasaba Tanto esto del bullying De agresividad Y No tuve eso En mi grupo de amigas Sí, 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 no lo sufriste Pero hay una realidad Que cuando uno va creciendo Y va teniendo posibilidades De relacionarse Con otra gente Sea No sé En mi caso Empecé Grupo de teatro Me hice amigas de teatro Empecé Clase de no sé cuánto Me hice grupo de no sé qué Empecé a trabajar Mi grupo de trabajo Y después Los amigos del colegio Que te los impuso la vida Porque es así Vos elegís Y te empezás a relacionar Con esa gente Que tiene tus mismos códigos 100% Que trabaja En el mismo ámbito que vos 100% Y para Que a veces conectar Más gente Se reencontra Pero porque los elegimos Y hay algo clave Porque Manu Vos tenés 30 Me dijiste Cumplo 32 Todos los años Le preguntaba lo mismo Todos los días Digo 31 años María ¿Cuándo tiene? Vos tenés 25 Menos Menos No sé 24 Es muy chica Es muy chica Y es muy chica Que encima de chica Está metida Creo que no se puede poner Un punto de comparación Porque es una Está metida Hace 4 años En una cápsula Porque es la verdad De un laburo 23 Re chiquita Y hace 4 Por lo menos Que está en una cápsula De una locura de vida Que está viviendo Que lo dice En la nota En la otra nota Dice En sus amigos Y está en proceso De como una persona Que tiene 25 O cosas Que por ahí Fue al colegio No encontró amigos Puede pasar En la facultad Para mí no es solamente Que haga uno de gente De sus amigos Pero es más solitaria También Yo veo que cursé solo Y la vida después Te va dando situaciones De un curso Un esto Un laburo Y nunca podés dejar De encontrarlos Tampoco A mí Yo hace poco Me acuerdo que me junté A hablar Me junté con mi vieja Y bueno Viste que ella ya Está más grande Y le encantaría Encontrar pareja Y todo eso Pero le está Le está costando Conectar con chabones Porque la verdad Que los chabones Son un desastre Y más por ahí A esa edad Y yo le dije ¿Por qué? Ella como usa por ahí Aplicaciones y cosas Para conocer gente Y le digo ¿Por qué no ponés Para conocer mujeres también? Le digo Y por ahí conocés una amiga ¿Entendés? Porque las mujeres Son muchas más pilas Mi vieja tiene No sé 65 Pero está re pila Viste Quiere salir Quiere viajar Le digo Poné Como ahí en la descripción Que no es que te gusta Sexualmente Lo que sea Porque está buscando a alguien Y conoció El otro día Me dijo que se juntó Con una señora Y la pasó re bien Y pegó re buena onda Y era una mujer Que también le gusta A mi vieja Le encantan las energías No sé Hace mil cosas Ese reiki Y era una señora Que también Re contrapudiente Que se mantiene sola Que labura Y que le gustan Todos los mismos Amiga con mi Yuya Lindo Se está conociendo Como una nueva amiga A los 65 años Para mí no hay edad Para conocer Yo siempre De chica Tuve problemas Con mis amigas mujeres Porque ahí escuchaba Que María dijo Que se relacionaba Mejor con los hombres Y yo siempre fui así Me relacioné siempre Mejor con los hombres Hasta el día de hoy Pasa mucho eso también Pero de chica Era como Siempre te vas con los varones Siempre que te vas con los varones Chupamos huevo Yo porque tengo carácter Pero probablemente Si hubiese sido una chica Que no sé responder ¿Por qué pensás Que pasa eso? Porque para mí Hay chicas que Muchas veces Escuché a mujeres decir No, yo me llevo mejor Con los varones Yo me llevo Porque me entiendan Por algo en especial La verdad sinceramente No sé si es algo O sea, seguramente Es algo Yo creo que las fusionan A competir históricamente Lo recontra creo Creo que hay mucho de eso Lo recontra pienso Pero obviamente Vale más tu opinión Cuando sos chica No sé, la verdad Yo siempre me entendí Mejor con el hombre Tengo muchos amigos varones Porque siento que es más directo El trato Porque es menos careta Es menos careta Es más sincero Es menos vueltero Digo, en el momento De relacionarse Digo, si quieres ser tu amigo Es tu amigo No es Quieres ser mi amigo Pero vos me das la computadora Y yo te doy el mate Porque hay algo también De cuando sos chico De todo buscarle algo a cambio Por ahí El bullying que se hacía En mi colegio Era como No sé Comíamos en el colegio Te llevabas tu comida Y era ¿Me puedo sentar en la mesa? No te preguntala a ella No te preguntala a ella ¿En serio? O eso muy de película Y yo iba con los varones por ahí Y por ahí el bullying Es más mental Siento por ahí entre las pibas Y nosotros Y a la cuarta Te ibas a los bifes Y después quedaba todo bien O quedaba todo mal Era como más directo Pero repito Para mí no hay que caer Porque si no Y creo que vos lo has dicho Igual Manu también De que vos Así como decís eso Soy la primera En tener ganas De cada vez tener más amigas Mujeres Como de De no quedarte En la comodidad de eso Porque tampoco vas a juzgar A que todas las minas Son como fueron No En tu colegio No, no, no Obvio Que es un poco lo que dice María Cuando declara también No, no Igual hoy Teniendo 32 años casi No No es que me desespero Por dejar amigas Ni en pedo Yo soy como soy Si te gusta mi forma de ser Bárbaro Y si conecto Está buenísimo Me pasa hasta el día de hoy Siendo grande Que Conecto directamente Como que lo siento Más transparente al hombre Entonces conecto más rápido Con la mujer Tengo que Como hacerle una Tratar de sacarle la ficha No es como algo Como Que está instalado también Sí, yo creo un poco Pero bueno No voy a decir a ella Que piensa tampoco Pero estoy No, no, no Pero Por lo que dice Porque el chabón O sea El chabón también Podés pensar Que si se quiere ser tu amigo Porque en realidad Te quiere dar Pero te das cuenta El hombre que te quiere Te das cuenta En la segunda A la segunda vez Ya te quería morrer amigo Y Te quería entrar como loco A la segunda vez Que Que ya te tira una Si No da para ser amigo Le bajas la persiana Y ya Sí, le bajas la persiana Ah, ok O le deshabilitas Ese lado O culiás O culiás No, pero es muy difícil Ser amigo O sea Se puede Recontra se puede Pero hay que romper Esa barrera de Culiamos Y ya está No pasa nada Igual para No hay un tiempo estipulado Que pase a ser Categoría amigo Porque con alguien Que estás conociendo Sí Yo tengo un montón de amigos Con los que no Pero por eso digo Pero tiene que pasar No, no, no Pero lo que voy a decir Tiene que pasar Tiene que pasar un tiempo Para que se considere amigo O sea Como Si no lo ves que alguien Con los ella Te es más fácil Vincularte con hombres Te caen mejor al principio Pero Al menos esto amigo O sea No sé Depende En un ratito Viene Nuestro amigo Damina Cache Que la última vez que vino acá Y generó los tragos Y hoy directamente está No, no No, mirá Ahí está No A ver No se vio No se vio No, no No, no Pero que no se vea Que no se vea Que no se vea Che Pará Y tengo entendido La otra vez me dijiste Que hay una chance Que ¿Sí? Después me contás algo Bueno Un ratito Estuvo tirándote la araña El fin de semana Uy Ahora vamos a ver Uh La racha sigue positiva Aprendimos algo La última vez igual Es un datito menos Es un par 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 Que se suba la cadera Sí, sí, sí Claro Quédate de abajo Ni siquiera Es el primer paso Pero bueno Hubo más quilombo Que Alberto Fernández En la pandemia Tuve el trabajo pasado Pero bien Lo queremos A Damir Acachi Lo tenemos un rato Decía que Si bien tenemos un ratito Que me gustaría Preguntar la opinión Por lo más Que escuchemos un par De audios Que sean poquitos Sobre esto Sobre la amistad En términos generales Por ahí la pregunta Es si tenés muchos amigos Hay una necesidad De tener muchos amigos Cómo concibís la amistad No sé cómo La quiero bajar Para mí los amigos Reales Se cuentan con los dedos De la mano Esa frase que decís Los amigos reales Reales A los que vos recurrís O sea pienso las dos cosas Pienso que sí Soy re de eso Como vos me acordás Que tengo muchos amigos Y sí Y no a la misma vez Mis amigos Tienes un montón de amigos 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 Todos mis amigos Tienen firme Dos grupos de amigos Tipo Diego Tiene lo de Areco Y esto y lo otro Yo tengo un montón de gente Del laburo Siento que este es un rubro Muy difícil para tener amigos Muy difícil para tener amigos Re porque es muy competitivo Pasan cada vez más los años Y cada vez más lo pienso más Amigos que perduren en el tiempo Por eso Porque malo bien Estos amigos que decís Ya vienen con más de 20 años De amistad Sí, sí Tenemos de los 12 años Yo tengo amigas del colegio también Por eso Pero digo Y después yo no tengo más Por fuera de ellos Tengo gente con la que me llevo bien Que cozo Pero a mí vos tenés como 10 Tu grupo de amigos son casi 10 Son un montón Son 6, 7, 8 Sí, obvio Pero mis amigos El Hugo tiene estos 8 Y otros 14 en Areco Ah, bueno, bueno Porque ahí son sus amigos del pueblo Pero son tus amigos ¿Verdad o no? Sí A mí me pasó por mis amigos del colegio Yo me juntaba más con los del club O sea En el colegio Todo O sea El grupo de amigos de ahora Es el del club Y un año menos Claro Que suponés que era un año más chico De mi colegio Pero un año menos más chico Como los de mi clase Literal Se juntaban a estudiar Todo el tiempo Claro Y a mí me gustaba hacer deportes Entonces como Siempre empecé a jugar al tenis Al fútbol Y nos veíamos siempre en el club Y son mis amigos de toda la vida Pero un año menos Mirá Como pegué el feeling con ellos Qué loco No, los amigos de Ah, mirá Quiero al mismo curso, sí Y qué loco Que con nosotros también Sos un año más grande Con el de acá Claro Siempre de un año Tenías que nacer en el 91 O sea, mi mejor amigo del colegio Se unió al grupo mío Ah, al grupo del club Sabés que veo la diferencia Entre, pienso ahora Yo tengo bastantes amigos O sea, después Cuando yo Acudo a mis amigas Elijo Qué contar para cada Para cada mía Claro Mis amigas del colegio Lo que me pasa Con esto que vuelvo a repetir Es que te lo impus Te lo pone Te lo pone el colegio O sea, che Este es tu grupo de amigas Tu grupo de compañeras Estas son tus compañeras Que te tocaron Pero cuando nosotras Nos juntamos Entre nosotras Siempre hay discusiones Porque obvio Opinamos diferente No tenemos la misma cabeza No compartimos las mismas cosas No trabajamos en lo mismo O sea Una abogada La otra arquitecta La otra Somos muy diferentes Entonces hay discusiones ¿Qué no quiere decir? Yo las conozco Algunas desde Sala de Tres ¿Real? ¿Siempre discuten por algo? Siempre Claro Siempre Sí, sí, sí Como alguna siempre Entonces es como No voy a discutir Como El otro día me pelé con No me pelé Pero siempre hay choques ¿Igual no te gusta un poquito? Me agota por momentos Porque es como quilombo O sea, lo que lees decir Es que con tus amigos Que después generaste vos No pasa eso No, no discuto Y claro Porque están como más en la misma Son más de tu algoritmo Por decirlo de una manera Exacto Los elegís Los elegís vos Porque compartís un montón de cosas Con tus amigos Comparidos del colegio No compartís un montón de cosas De pensamientos Y eso es lo que digo De tener paciencia Por ahí se ve un pie Bueno, pero ahí Pero viste ahí ¿Qué pesa más, boludo? En todo esto ¿No? En todos los tipos de vínculos La relación del tiempo O en la calidad ¿Se entiende lo que vos digo? Porque con tus amigos de la infancia Sí Probablemente si no fueron tus amigas De la infancia Ya te hubieras dejado de ver Pero el tiempo también Pesa y como tiene un valor Obvio Tiene un valor Ponele, no sé Mi casamiento me lo organizó Una amiga con la Con la que fui desde sala de cinco ¿Entendés? Y para mí fue re lindo Me conoces de que tenemos cinco años Conoce todo Pero a la vez Hay un montón de cosas Que no comparto Pero porque es re normal Es re normal eso A lo que voy Es como que el tiempo Yo no sé qué pesa más De las dos cosas Pero creo que son dos virtudes Lindas las dos Y lo que es re loco Que por ahí te venían siendo Tus mejores amigos Son los que se dan las dos cosas No sé Me lo cursi Pero mejor es que lo nombro a Diego Aludiro que te hace mucho Son gente con la que Comparto mucha manera de pensar Y encima estoy hace mucho tiempo Entonces ese como Ese combo Se combina todo Pero hoy lo felicitaba Mirá Porque tenía ganas de hablar de esto Y de que cuando llegué Les dije que te iban a hablar de esto Venía en el auto Sí Y pienso que Que está re bueno Esto de no tener que obligarte A tener un montón de amigos Digo por si alguno mandó Un audio de ese estilo De lo que hablábamos María Pero también Re celebro Que no es mi caso La gente que sale De su zona de confort A seguir conociendo gente En la multitud Me encanta ¿Viste? Como yo tengo un amigo Le decía Hoy lo felicitaba Pancho Que lo jodíamos De que el chico No era tan sociable Era un pie que hasta Lo sociable le costaba un poco Y hoy es el único que no sé Vamos todos a ir a gimnasio Porque vamos No vamos a la misma hora Pero vamos todos con tatu Y che No Hoy no puedo Voy a comer con uno De gimnasio Te juntó con él Claro Sí Te juro Y se junta re seguido Y tiene buena onda Y ahora está haciendo Hasta una movida Y un negocio Y es un chabón Que yo lo quiero montar Es un divino Pero no sé Me junto a almorzar Y está en esa Como que está Hay gente que La sociabilidad Si no es de una manera De más chico No quiere decir Que no lo sea de grande Por ahí es como un gustito Que él le agarró ahora Y para eso Eso lo hubiera hecho De más chico De juntarme con un desconocido A almorzar Acá hay un mensaje que dice No tendrías que chocar Con tus amigos No opino lo mismo No Porque vos podés tener Diferentes formas de pensar Y chocar no quiere decir Que yo me vaya a las manos Y me pelee Chocar es tener Diferentes formas de pensar Y debatir Como nosotros Debatimos acá con ustedes Entre nosotros Con la producción Y para mí Es mucho más interesante La juntada A mí también me pasa Por ahí con mis amigos Toda la vida Que a veces No me voy a pelear A mi casa Con un límite Sí Pero todo Porque está la amistad Y el amor Boludo No voy a decir Ah, sos una pelota No, no te hablo el límite De la puteada Te hablo el límite Del no Siento que podés debatir No estando de acuerdo Con la gente En cierto espectro Ya hay en un lugar Que vos lo has dicho A algunos amigos tuyos Yo lo he dicho A algunos amigos Ya hay en algún lugar Donde flaco No puedo ni hablar No, güey No, pero a ella no me junté Claro Pero digo que son amigos Que uno termina dejando En el camino por estas cosas Ah, obvio Y eso es de normal también Es parte de la vida Sí, sí Decidir hasta O sea, hasta dónde te querés juntar Porque no compartís Ni media comida Claro Yo con mis amigos del colegio No comparto un montón de ideas Debatimos Discutimos Pero no No me agredo Si no hay amor Y nadie Y hay algo más Como que te sigue gustando Esa persona Se termina diluyendo Sí Se va solo No necesitas ni aclararlo El 100% Como que de repente No te juntaste más Y pasó Totalmente Se separó del grupo solo Como que te va expulsando ¿Viste? Sí, sí, sí Pero juntarse y debatir No me parece Yo me junto Debato Discuto Y después está todo bien De hecho yo cuando Lo conté acá Cuando Ahora me estoy volviendo A ver más seguido Por ahí con mis amigos Y estoy teniendo charlas piolas Y me se va más eso Que cuando nos juntábamos Y por ahí nos juntábamos A jugar a la Play Y no hablás Y es re vacío Claro No quiero juntar más Andar a jugar a la Play Quiero charlar Charlar, obvio 100% Bueno, a mí me pasa algo Que lo comentan mucho En el poste ese Que subimos una vez juntos Que me reí Porque parecía que estamos Demasiado alejados De que con Manu Yo la conocía Como teníamos más cosas en común Viste Ya que me tiroteaban tequila Y todo Pero Franzo Que está acá Porque era del palo del uso Porque Nico me dijo Che, estaría bueno este pido Y yo no lo conocía mucho No me acordaba Es verdad que somos Como re distintos Ante la La primera Mirada De lo que nos joden acá De estereotipos La diversidad Pero después son muchas Malas cosas Que siento que tenemos Por escándalo en común Y que eso Considero que también Te da la adultez Porque no sé si en la primera línea Por ahí nos hubiéramos cruzado Porque yo no hubiera ido a baile Y vos no hubieras venido Al curso de DJ Que hice yo de chico Entonces Soy productor musical Nunca lo conté Sí, exactamente Pero Eso también está bueno Que esa sorpresa De más de adulto Están piolas también Hermoso ¿Tenemos algún audio? Tenemos Siento que el argentino Tanto hombre como mujer Ya tienen sus grupos Muy instalados Y no permiten Que personas Ingresen a esos grupos Como está Muy instaurado En la sociedad Creo que no pasa En otros países En experiencias que tuve Y Y nada Siempre sentirse Ya fue otro pozo Básicamente Porque Como decía María De esto De tratar de esforzarlo De no sentirte cómodo Porque sabes Que como que en realidad Ahí no vas Tiene un punto Y somos muy del código Viste nosotros Muy de que Acá tenemos muchos códigos Entre nosotros Y con nuestra comunidad ahora Y que viene alguien de afuera Y no me refla Y le dijiste empanada dos veces Y No entiendo Parece una gilada Pero te sentís afuera Si nadie te lo explica Y que no sé qué Y Digo Esto es llevado al extremo En un programa Pero es llevado en un grupo Te pasa dos o tres veces A la cuarta vez No querés ir más Boludo A mí me está pasando últimamente Hace un par de años Que estoy Juntando grupos Mezclando Grupos random Que no tienen nada que ver Que nunca se Puesen a juntar Tipo por elección El único nexo sos vos El único nexo soy yo Entonces de repente digo No sé Hago Un asado a mi casa Y te invito Los invito a ustedes dos Y de repente Invito a una amiga mía Del colegio Que está el pedo sola En su casa Y después Me encanta Es un rara Me encanta Porque después Surge algo Y se mimetizan O se conocen Desde otro lado Que es como Y yo lo Me pasa mucho De mirarlo desde afuera Y decir Guau Mirá que piola Me encanta como se están Reaccionando Y yo no estoy O sea Si estoy ahí Pero se están Reaccionando solos Y cada uno Está hablando por su lado Pero también Eso pasa cuando Sos más adulto Cuando sos más chico Te empezás a cerrar Pasa mucho Y he escuchado De muchas amigas Por ahí no tanto No por generalizar Pero Que cuando pasa eso Con distintos grupos Que muchas después Se sienten Se forman como otro grupo Y se quedan afuera La que presentó Ah no A mí no me pasa eso Vos Huito Que entraste como De alguna manera Ya hace mil años Pero entraste de afuera Al grupo nuestro Amigo ¿Lo sentiste eso Un poco del código Del lindo O se dio como muy natural No Se dio natural Pasa yo apenas Llegué acá Me juntaba mucho Con Pablo Sí Con Diego Y en ese momento No estaba el grupo Tan unido No Y después Se fue formando Cuando vos ya estabas Y me acuerdo Que nos integramos todos Pero No sé Sí Sí que no fue hace tanto Tampoco De hecho Nuestro grupo WhatsApp Igual fue hace Pero el grupo Que está Jodemos de la sede Se armó En pandemia Porque era La casa del fachista Donde hacíamos Jodas en pandemia Y quedó la sede Después Facha se mudó Ahora vivía con la novia Cambió un montón de cosas Pero como el grupo De los que eran Que en realidad Eran un par de 29 añeros Que serían siendo Medio manijas Era un poco El leitmotivo Eso Después hablaron De cosas más profundas Vamos con otro audio Hola Chicos Bueno Yo les cuento Que tengo 26 años Y recién El año pasado Armé ese grupo De amigas Que vos decís Las quiero toda la vida Ese grupo de amigas Que había imaginado Tener siempre Bueno Recién ahora Porque considero Que las amistades Tienen que ir De la mano En el avance Personal De cada uno De nosotros O sea De qué vale la pena Tener O tratar de conservar Amigos de primaria Secundaria O lo que sea Si ni siquiera Compartimos cosas Solamente Para sostener Ese vínculo Y decir Ay sí Tengo un grupo De amigas De secundaria Creo que no vale Mucho la pena No, no Yo no tengo Un grupo De amigas Para sostener Que tengo un grupo De primaria De secundaria Se sintió agitado No, no, no Estaba pensando Estaba pensando En mí Porque tengo Mis amigas De toda la vida No las veo Todas las semanas Y por ahí Si estoy al pedo En Capital No elijo Verlas todo el tiempo Pero de vez en cuando Juntarse Y intercambiar opiniones Me encanta Hay algo O sea Van con lo que dice Pero creo que es porque Se dio natural Que con esa gente Que si conociste De chica Después Fueron muy diferentes Los caminos Y entonces Se alejan Se separando Digo Porque yo también Son mis amigos De la secundaria Pero porque Seguimos como Pensando más o menos Parecidos Seguimos estando de acuerdo En un montón de cosas Que son cosas claves Que se dan para Mantener una amistad Tengo amigos De más chicos Con lo cual también Me conozco De bebé Mariano Ponele Que era un pibe Que vivía a la vuelta De mi casa Y que después Ya no tengo relación Y es un Podría ser un recontra amigo Pero no es que la mantuve Porque Obviamente Lo adoro Y está todo bien Pero digo Es como que Cuando te abrís Se da natural Igual lo mejor Del audio de ella Fue lo que contó Al principio Si, si Que pudo armar Su grupo de amigas Que había soñado Y que fue más grande Y aparte 26 No es tan grande No, no Pero por ahí Por ahí lo quería Desde los 14 Entonces son un montón De años Esperando un poco eso Este tema daba Para un montón Me di cuenta después Estaba muy bueno Un día lo podemos Hablar de vuelta Yo lo quise meter Con la abuela Si Lo metiste bien Ah, si Que bueno, genial La abuela te tenía amiga Viste, nada que ver Me encantó Che, en un ratito ¿Querés que lo vayamos presentando? Dale, ya está Porque lo veo un Uy, pará, pará Sin máscara viene Hace un calor, querido Pero, ¿cómo máscara? Le queda fachero Yo creo que no quiere Porque le queda fachero así Parece A él no lo trajo A él le dice Que se parece al actor Me gusta Che, le queda muy bien Por eso te dije El boludo Él está fachero Mirá el foto que tiene Mirá acá Si, si, si Pará, pará Ahí está contigo Pará 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 Uy, chico De hoy está mal ¡Tá! ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡Tá! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Travió todo! A ver, ahí va Tú, Gil ¿Vos fuiste? Escuchame Pará, pará ¿Podés hacer alguna pose de Spiderman? ¿Tedate? ¿Ah? Sí ¡Uy! ¡Cambina! ¡Practiva! ¡Nos vemos! ¡Para! 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 ¡Dami, arrendaste a jugar el raibod! Se calman un poquito Se calman un poquito Vengo controlado con lo que voy a decir Así que estamos bien Cuando yo te digo es hasta ahí Es hasta ahí O sea, no seguís avanzando Es hasta ahí, te lo dije 40 veces Gracias a Dios está todo bien No sabía que había traído el traje de Spiderman Y la estatua de Gallardo No, pará No, cumplimos, cumplimos ¿Vos viniste así caminando por la calle? Sí, y pasaron muchas Venía con un bus, un pantalón arriba Está muy bueno ese traje Está muy bueno, me lo hizo un amigo Y te queda muy bien Sí, esto a medida y lo hace un flaco que trae las telas afuera Y lo confecciona Igual este viejito, tengo 5 más Tengo 5 más ¿Cómo se llama? Le tiramos el chivo Club of Heroes Es el único que hace estos trajes con la tele importada Y los confecciona Tipo, es el que más vende del país Literal Muy bueno ¿Te querés parar acá y lo mostramos bien? No, que si te hagas No, en serio, boludo A mi producción me dijo que me había traído un traje Ya me, lo iba a traer Pero no me contestaron si lo ibas a querer usar Ah, mejor, mejor, mejor Bueno, igual acá sin dudas Por las dudas Lo único que pido es que cuando me para ahí Que no me hagan un edit Con la estatua de Gallardo Y yo allá lo comparando Igual vos acabás de darle la idea O sea Mátalo, mátalo, mátalo Tiene la gana que tiene Miren el zapatito Hay una media ahí, Dami Está muy bueno el traje Es muy bueno No, no Es tremendo Muy bueno La gana que tiene que le haga el disco Igual a Tom Holland Es parecido Es tremendo Tuki Ahí va Tremendo Tremendo Ya, está muy bien Ya lo hicieron Qué bueno que me traje Dice Yo me paro Yo me paro O sea, que está tomando Dami O sea, yo me paro ahí Pero les pido que no anden diciendo Que tengo la chota aquí Por favor No me vayas a deponer Un beso con el pelado De lo que hice No, eh Yo me paro ahí Pero no le manden el mensaje después A ver si quieren cular conmigo Ya te hicieron No, por favor Llegaran algunos comentarios Ya te hicieron Al Instagram Después del otro día ¿No DMs? Hubo mucho DMs Muy por arriba Porque no te quiero meter en problemas No, ya está Yo ya no digo más nada El episodio ese Que no vamos a decir cuál fue No ¿Te trajo problemas? No No, todo bien Hablamos con Bien Se habló del tema Pero perfecto Ok, listo Vale Todo perfecto Todo perfecto Para, contextualice un poco Porque estoy con el traje de Pai Ah, yo pensé que ibas a contextualizar lo otro Y dije No, no, no Ya está en cerrarlo Bonito Porque estoy con un traje de Pai Van por dos cosas La primera es que lo había contado Gravé un doblaje Para la nueva película Sí, pero esto es una mala noticia Que sale mañana Y que se cortó el doblaje Por, nada Porque se graban muchas horas Y hay cosas que se van cortando Sí, pasan Y la segunda Pues sí, me quiero matar Pero escuchame Vienen malas noticias Y después vienen buenas Y después vienen buenas Los posteos Vengo muy fáciles Y luego viene bien Me comés Sí, es verdad Manu Bueno, mañana empieza Hoy te empieza a responder ¿Estás enojada? No Tengo que no fiar su obra No, no, no Jamás, jamás ¿Cómo? ¿Ese mensaje te llegó? ¿No? ¿Cómo lo encontrar? De estar cinco meses Sin poner la visada Bueno Ese mensaje llegó Bueno Está bien No, no, no saques Porque me mata Que es la respuesta A una foto de superhéroes De flash Es buenísimo Lo lindo es que dice Te amo Muy bien Te traigo No, no, no se la va a poner Como loco A todo esto Dami me haría mandado Las capturas con nombre No No Yo recorté todo Yo recorté Yo recorté todo Pero ya No, no 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 No, no, no Mentira ¿En qué sé yo De dónde era? Te conocí viendo Luz Y me parecí re copado Sí, eso fue lindo Este encar Este me gustó A mí también me gusta mucho El cine del teatro Capaz un día Podemos mirar algo juntos O hacer algo Ah, vos contestaste Pará Sí Pará Escuchame Sí ¿Cómo no va a contestar? Vos respondé Vos respondé Ah, bueno Vení, vení ¿Qué? Vengo en este micrófono también Vos Yo te sé exactamente Lo que hiciste El modo de usó Esperando Y poné el mensaje de vuelta Sí, sí Vos hiciste esto Te llegó Te puedo preguntar Después del mensaje Volviste a chequear el perfil Por las dudas Sí, porque ya contestaste Que sí ¿Te gustó? Es una linda chica Yo te voy a Prender fuego acá No, no, pará Pará Yo vine a hablar de películas Y estreno Que es lo que la gente quiere No, no, no La gente quiere saber esto No, no, no Yo voy a leer un mensaje acá Que me compete Por eso lo voy a leer ¿Qué te compete? Yo mandé Acá hay un mensaje De una No, no, no Repetiste Repetí la palabra Repetí la palabra Porque me No, no, sí Yo mandé DM Para ir a ver Convivencia Obligada Mi obra A mí no me llegó ningún Pará Déjame terminar Yo mandé DM 6 meses en Red Flag Convivencia Obligada Con el señorito Y ni me contestó ¿Quién? ¿Yo? No Parece que sí Acá dicen en el chat Ah, pará, pará, pará Pensé que vos me estabas diciendo No, no, no Estoy leyendo un mensaje Del chat de Twitch Que lo mande de vuelta Que lo mande de vuelta No lo vi, no lo vi Mándelo de vuelta No lo vi Fue una semana importante Los personajes Llegaron muchos mensajes No lo vi No lo vi Bueno ¿Se jugó esta semana? ¿Eh? ¿Jugaste? No, no en persona Hubo mucho ¿Mucho sexo? Pará, no, no, no Pará, pará, pará No, no Que hubo los mensajes Para llegar Estamos claro Estamos ahí Estamos ahí Escuchame Después de cinco meses Y empiezo a estar todos los días con alguien Es un monumento más grande Que el de hallazgo ¿Puedes preguntar algo? ¿Cómo sería tu cita ideal? ¿Qué te gusta a vos? Yo soy muy fanático De ir a un bar Tipo en Libertador Tomarme un buen vino Con la otra persona Estar en Me gusta el vino Estar ¿Viste? Con ya nervios afuera Un poco entonaditos No en pedo Entonado Después ir a caminar Por el lado Para seguir conociendo un poco más Y llevando la cita La caminata es linda Aparte en la cita Bien Y para ir bajando también Un poco el alcohol ¿Viste? ¿Qué es eso? Por el libertador Que te vas a ir a los bosques de Palermo No, no Bueno Depende de donde llegue la situación Puede ser ¿Y después de eso? No Y después al auto Y... Al lugar No, pará, pará Después al auto Y al lugar que se dé la situación Y al telardo más cercano ¿No? Al que esté más cerquita Pará, Grego Pará, pará Pará, pará El telardo está caro, boludo Despacito El auto más barato Depende de donde Pero no vivís solo, ¿no? No vivís solo No vivís solo O sea, tenés guardado medio de visitante Acá podés pedir Total, te lo vas filtrando Es como un Tinder esto Pero no pasa nada Si cierro la puerta Entro de querusa ¿Qué autito tenés? No, ¿cómo? Un Chevrolet Tallire ¡Bien! Es bastante espacioso Escuchá, me funciona Soy más del Peugeot 208 Pero sí funciona Igual Te hago una pregunta ¿Cuándo no jugó el auto? ¿No nos hagamos los boludos? Pará, pará A mí se me venció el registro Y ahora tuve que venir en colectivo Con esto Y le estaba contando a Luguito Yo me estaba meando Pero mal Me tuve que bajar 15 cuadras antes Porque no aguantaba Voy una Shell Y esto está cerrado, chicos Yo no me lo puedo bajar solo Y le tuve que Le digo al chabón de la Shell Escuchame No, el de la Shell está contando a Luguito Y no lo puede que me... Le digo, le digo ¿Tenés un baño? Sí, sí, pasá Y le digo Escuchame, necesito un favor Me mira como tipo ¿Quién necesita, pibe? No me bajaste Le muestro Tengo un traje No me lo puedo bajar solo Me lo podría bajar un toque Me mira con la cara de No entiendo, pibe ¿Qué me estás pidiendo? Y le digo Le muestro Mirá, mirá Tengo un traje El flaco pensó que quería cogerlo No sé Y le digo No tengo un traje Me ayudaba Me ayudó un toque Me lo bajó ahí No entró de baño Y le dito Dami, para la próxima Podés traer el traje en la mochila Y te lo podés poner acá en luz Lo pensé Pero entre las cosas que les traje Y para la gente No entraba absolutamente nada Claro, más el colectivo Todavía es el laburante Pero más la vergüenza de mí ¿Se está culiando a trabajadores de Shell? No, no No, por favor Cuidémoslo un poquitito Igual para Dami ¿Tenés la fantasía De jugar a Spider-Man Y a Mary Chain? Sí Sí Me lo han pedido ¡Pero, para, para! Píasco las que salí Píasco las que salí Que lo han pedido Y no termino No termino Pero no tanto No termino pasando Porque la relación terminó Pero me lo han pedido Quedó pendiente Quedó pendiente Estaría bueno Hacer un traje Que tenga un cierre acá Con la que pueda sacar El amigo Ahí sería medio rari Y te dejás el traje puesto Bueno Eso es gracioso Porque los Spider-Man Justamente las películas Pidieron tener un cierre En algún lado Para ir al baño Para no estar sacando todo Es una polémica hermosa esa Es como el body nuestro Para ir al boliño Claro, lo mismo que las mujeres Y este traje te digo Yo les voy a tener uno Para cada uno Y para cada una Y la que se lo quiera poner Hay cinco trajes para prestar Y ahí va a ser el meo Más grande de mi vida Y más por la película Que viene mañana Que se llama Spider-Man A cross de Spider-Verse Que trata sobre todos Los Spider-Man Que aparecieron en la historia ¿Sale mañana? Animados, viejos En cualquier película A mí lo que me encanta Totalmente ensobrado Por todas las compañías De cine Y pasa como si nada Me encanta Igual yo te voy a bancar A morir siempre Yo también te quiero Aparte comentás cosas re lindas Son también Manu no Porque estoy caliente Que no me invito Y bueno Cuando vengas a verme la obra Lo charlamos La distribuidora Que te la estén bajando lindo Escuchame Pará Y vamos a repasar un poquito Porque me dijiste Que no quedó pendiente Lo de mandar a la gente A ver Rápidos y Furiosos Sí en el cine Rápidos y Furiosos Tienen que terminarla Ya superó un número muy importante Así que vayan a verla Que posto está bastante bien Y encima termina abierta Queda más abierta que abiertín Porque es una trilogía Y ahí termina Esta película es el inicio De dos películas más Que le siguen ¿Dos más? Solo los chorros Habían confirmado una Iban a hacer dos Y Vin Diesel dijo Allá en Roma Al estudio le gustó Tanto esta película Que dijo ¿Por qué una? Vamos con dos Igualamos Y te confirmo Pará Y la vi Y me parece fascinante Y entendés por qué Esta armada Para toda una nueva historia Que tiene mucho sentido Y que la esperamos con ansios Y aparte yo Cuando hablé con el director De la Premier en México Me confirmó algo Que muchos fans de la saga Están esperando De si vuelve El personaje de Paul Walker Que es el actor que falleció Que es Ryan O'Connor ¿Con inteligencia artificial? Claro Ah, con la de Off the Record Me lo confirmó Sí, puede ser Off the Record Me lo confirmó Cuando hice la entrevista En vivo en la Premier Me dijo que no me lo podía decir Pero les digo Va a volver Va a volver así digitalmente Un segundo Pero para los fanáticos Que la están esperando Le va a gustar Esa gran aparición de vuelta Y en el cine Para que vayan a verla Mañana y hoy Hay una película Que se estrenó Que a vos te va a inter... Uy Me ganó de mano ¿La Sirenita? La Sirenita Y... ¿Qué la Premier? La viste luego A las 1 y media de la mañana ¿Vos también la viste? A las 10 y media No, la vi La quiero ver Yo quiero el chat Que me diga si la vio Porque es la película Más polémica del año ¿Por qué? Llego con más polémica No es que la película No es que la película Es polémica Que llegó con la polémica La polémica Pero este es un huevo Es un torneo Es que quería decir El nombre en inglés De la película Y me trae que es The Little Mermaid Mermaid Ahí está Y llegó con más polémica ¿Por qué? ¿Por qué? Seguramente ustedes saben El chat lo de... No es spoiler... Bueno, bueno... No, no, no es spoiler Es algo que se ve en todos lados En los postres En los trailers La película está protagonizada Por la actriz Hailey Bailey Que es una actriz Afroamericana Y entonces imagínense La repercusión racista Asquerosa Que llegó con la película Exactamente Que arruina la película Que es un desastre Que no es igual que el original Que si la viste vos Me vas a la derecha Ella es una genia Ella es muy bomba Lo que canta Y la parte de la película Son buenísimas No, igual yo entiendo Perdón, eh Yo entiendo O sea, la gente No es que se pone en contra De que es afroamericana El tema es que Uno, que es fan de Disney Sí La sirenita es blanca Y pelirroja ¿Entendés? Entonces lo que están en contra Es de que cambien Entiendo Por lo que leí un poco acá Sí ¿Por qué cambian El original de la sirenita? Yo tengo dos respuestas La primera Las sirenitas no existen Así que pueden ser Del color del piel que quieran Está bien Pero la sirenita original De la película Sí Pero la sirenita está basada En una novela Que la novela escrita No dice de qué color piel la sirenita Entonces la sirenita Puede ser del color que quiera En Estados Unidos Justamente es un país Tan racista Que todos los personajes De hace 30 años Son blancos Lo que va a decir Un poco Que ha sido Que ha tenido Y voy a animar a decirlo Que no me contaten más Que ha tenido un pasado Muy complicado Y ya está Nazi Literalmente Hay capítulo Del pato Donald Nazi Lo que es verdad Está ahí Por eso y por otros motivos También Porque de querer De alguna manera Construirse O Para un progresista O lo que fuera Hacer algunos cambios Lo que tratan de evidenciar Es que si se van a Los clásicos Se siguen Remixiando Rediciendo Si se quedan Con la forma En la que estaban hechas No es casualidad Que la sirenita Fue blanca La sirenita fue blanca Porque en ese momento No se visibilizaba Para nada Ningún minoría Como se siguen Remixiando esa película Para nuevas generaciones Dicen Che Ya que la estamos haciendo Todas Son todas historias nuevas Hay más historias Bueno Metamos personajes O visibilicemos Gente que existe En este planeta Y que no se está Mostrando en esta película Esa me encanta Porque Pocahontas Digo Mulan Digo ¿Cómo se llama? Dale Manu Tú puedes ¿Cuál querés decir? La de La princesa y el sapo Tiana Tiana Sí Tiana Tiana La pensé a Tiana Creo que es Tiana Es más Son todas afroamericanas Digo Sí y seguramente Las adapten así Pero bueno Son también hay que pensar Que es un poco Estrategia de marketing De Disney De cambiar un poco El estereotipo Y ver qué pasa Que vos la viste La película está bien Así que vas a verla Y está muy bien Está hecha abajo del agua Abajo del mar Los efectos son alucinantes Y aparte le está yendo muy bien En taquillas y en críticas Que venía con mucha polémica Así que vaya a verla Moana también Perdón Y en plataformas Tengo una serie que para mí Lo vine diciendo Y si ven mis historias Saben que es verdad Va a ganarse casi todos los premios del año A miniseries Serie cortita Viste cuando te apaja Ver una serie tan larga Que te aburre Se llama Love and Dead Amor y muerte Siete capítulos Cortita Yo lo comenté una vez acá Pero fue tipo A la despedida Si te digo que trata Se van a acordar Trata sobre una vecina Que se vuelve loca Por una morir Y termina matando a su otra vecina ¿Se acuerdan de nombre algo? No Sí, puede ser que sí Puede ser que sí Exacto Es una serie que la encuentra en HBO Max Repito Siete capítulos Basada en hechos reales Eso es lo que a mí me impactó Sobre uno de los asesinatos Más importantes En la historia de Estados Unidos ¿Eso de dónde está? En HBO Max En HBO Max Yo no sé si el chat dobió Y ahora te voy a contar Porque ella es buenísima Y repito Se va a llevar muchos premios Protagonizada por Elizabeth Olsen Actriz que hizo The Scarlet Witch En Marvel Capaz la relacionan por eso Perfecto De las míticas hermanas Olsen Vienen hace años ¿Y por qué se hizo tan famoso este caso? Bueno Trata sobre una mujer Que vive en un vecindario religioso La cual está casada Tiene sus hijos, etc Pero su mat No es spoiler Esto pasa en los primeros 20 minutos Están en el trailer Aclaro por las dudas Y es un caso basado en hechos reales O sea Es historia Pasó No estamos expoilando nada Y trata sobre una mujer Que tiene una morío Porque está aburrida De su relación Ya ve que no funciona Y decía Tiene una morío con su vecino Y a raíz de esta morío Con su vecino Pasa lo que pasa Que ella termina Matando a alguien Con un hacha Y se hace el juicio Uno de los juicios Más importantes De la historia de Estados Unidos ¿Por qué? Porque va todo a camino A que podría terminar Siendo inocente Estamos hablando De una persona Que mató a alguien con un hacha Y termina siendo inocente ¿Cómo lo ven ustedes? Es un quilombo Es un serión Ella actúa muy bien De sus mejores performance Y te digo Estás toda la serie Viendo qué carajo va a pasar Porque esto es Basado en el chorral Les repito No es un spoiler Es como Para el chat No es un spoiler Perfecto Es como la serie de Damer Que salió en Netflix Que sabía Que es un chabón Loco, carnicero Lo mismo Y a raíz de esta muerte Vamos viendo Todo lo que va pasando Con el juicio Y cómo puede ya terminar Inocente por esto Que es una locura Tipo serión Siete capítulos Aparte cortita Terminás Como a las siete de la tarde De dormir Te levantás para un rapidito Y después te ves para la serie No, no, no Lo sexual que está Damina Cache Pero pará Loco Porque hoy viene Te hace el baile Te cuenta Te tiro unos buenos tips Para una primera cita Porque estuvo bueno Te pido un par de pelis Hoy viniste completo Te tiene que ver Sí Cita Sí, sí Cómo ponerte para una cita Te vas con un traje de espalda Y mostrarte el paquete Yo me siento protegido Porque si hay un incendio El loco trajo el matafuego Prometo tras los trajes Que no se noten tanto Este viejo Hace como cuatro años Cuando algo se mueve Es verdad Sobre sale Porque sobre sale Y tengo una última de cine Que por lo que me compete el traje Que sale mañana Repito Es Spider-Man A través del multiverso A cross Spider-Verse Que A ver Lo dice el nombre Es una película de Spider-Man Como que si no te interesa mucho El personaje Capaz No te atrape tanto Pero si te gusta Lo que es Lo animado A ver Esta es la secuela De Spider-Man Into Spider-Verse Que ganó el Oscar O sea Ni más ni menos Ganó el Oscar A mejor película animada Y ahora sale esta secuela Cuatro años después La cual Ya hace las primeras críticas Y dice que es mejor Que la primera O sea Si la primera te ganó el Oscar Siendo una película de Spider-Man La segunda Camino va para eso Y repito Es una película Que conecta A todos los Spider-Man Que se ven alguna vez En la historia de cine Y animado Y de cómic O sea La van a flasher ¿Vos ya la viste? La iba a ver El día que volví de México Por el doblaje ¿Cómo te gusta tirarnos Los viajes por la cabeza? No, no Pero fue el día Que me dijeron Escuchame Lo iba a ver un día Que estuve de tista No Volví de México Había cubriado allá No, no Alguna chica Quiere ver Alguna película Así antes Como vos podés Que tenés Alguna cita A un premier ¿Se puede? ¿La tirás a esa? Le tiro Escuchame Que es una premier Una semana antes Escuchame Estoy estoy Seis salen cuatro años Yo la tengo en casa Era re figudo Me la mandaron Con saludo Saludo de los actores Tiene una marca De agua gigante En medio No se le pueden sacar fotos Pero también Muy buena No la vi Pero están diciendo Que va a ser excelente Por eso tengo el traje hoy Yo termino acá Y me voy a la premier Así Así vestido Así vestido Te juro por Dios Bueno, el otro día En la premier de La Sirenita Había dos chicas Una disfrazada de Úrsula Y la otra disfrazada de La Sirenita ¿Cande puede ser? Ah, no No tengo ni idea Ah, creo que es una Tik Tok Me gusta la mano Pero escuchame Pará Traje regalo de la película Para ustedes Es un chiste Es un chiste Es un chiste, Maru Está todo bien Nadie te va a tocar de nada raro Igual es un debate Totalmente aceptable Lo que tiras Mucha gente está en contra De esto Que no se cambie Que no se cambie la etnia Pero yo porque soy fan Hay una escena de La Sirenita Que es agregada Sí Que para mí está de más Claro Digo, no por un tema Yo soy muy fan de Disney De un dibujito Del libro de Harry Potter Exacto Hay una escena que está de más Que para mí es como Y falta una escena Que para mí es clave De la película Faltan muchas cosas de la película Está bien pero faltan Muchos vestidos para ella Muchos momentos de la película animada No, hay una escena Que es Nada, muy graciosa ¿Cómo se ven para jugar algo rápido? Pone que paciencia Me voy a dejar Yo ¿Un jueguito? ¿Qué? No No Un jueguito con todo Es un segundo Un juego Una pregunta Que les traje un regalo Y si se lo ganan Que también traje uno para el chat Vamos a ver cómo se lo damos Pero Les traje un termo térmico De la película de Spider-Man Les traje un gorro para el invierno Ya que veo que están usando mucho gorro De la película La mentiramos Me gustó el concepto del termo térmico Una taza Un termo térmico Sí, estoy cada vez peor Una taza de Hay otra tazita De la película Vos los termos Trajiste uno para el chat Y uno para nosotros Uno para un tetro Para el chat Y el tercero con el tercero ¿Qué hacemos? Y el tercero El que trajiste en el traje Me lo pidió Toro Y me lo acabó No, mentira No, no Pará No, cómo ¿Qué decís? Yo no me pedí ese termo No, chicos No, por favor Yo si la otra vez me fui Comentí Faltan nueve minutos Para que termine el programa Yo ya veo Que llego a mi casa Y el chat es Dami A ver el termo Ahí dos termos Llega la taza Dami, mostrá el termo Me va a hallar mensajes Ahora, boludo Cuidá cómo pide los mensajes Que le llegué No, no, no Yo no los pido Igual Dami Dami, yo te quiero decir una cosa Vos decís algo Y el chat lo hace O sea Encontraron a la piba La otra vez ¿Cómo mierda hicieron? No tiene sentido Igual, boludo Dijiste todo ¿Sabes los mensajes Que le llegaron a ella, pobre? Yo no tenía ni idea de nada Escuchame Dami Yo te voy a explicar Bueno, para, para Esto consiste en que no tenés que decir nada No tengo que decir nada Ya está O sea, no es muy difícil encontrar una persona Acá son Super dotados En un segundo te la encuentro Pero pará Lo de Nisco lo entiendo Con Becky y toda esa movida Porque había fotos de las pibas Estaba ahí Pero vos dijiste el país Vos dijiste el país ¿A dónde fue? Vos dijiste la nacionalidad de la risca No, pero te quiero cuidar En serio, Gami Así que ese tema dejámoslo ahí Pero fue una joda A mí me tiene complicado De que Tenemos decidido Que vamos a jugar un juego Fue una joda Y hay un termo Hay dos termos para la gente Tiene el chiste Hay dos termos para la gente Lo quería decir Claro, lo bueno para el chat Es que sepan que Tiene más chance de ganar Porque trajimos dos Bueno A ver Lo que yo Esto para ustedes Les voy a tener una pregunta Cortita, fácil de cine El que la adivina Más rápido O sea Pumba Se lo lleva Fácil Es siempre ¿Grego está metido? Sí, perdón Fácil Sí Muy fácil ¿Que una pregunta hay que responderla? Sí Y te ganas el premio Más fácil que imposible Lo veo los tres concentrados Yo quiero el tercer termo Ahí vamos Fácil Pregunta de Titanic Ya les voy metiendo en tema ¿Cómo se llaman los dos personajes protagonistas? Más rápido Dale Rose y Jack No, para mí fue acá No, sí Ganó Manu Tenés más cerca a él Pero yo estoy a la mitad Ganó Manu Felicidades, hermano Muy bien Llegate todos los premios Tengo un rito nuevo Y la cara La dije La dije Un desempate Un desempate Un desempate Un desempate No, no Fue la misma Desempate Y yo me quedo afuera ¿Por qué le voy a desempate? Porque no me invitó a la obra No, mentido Ya vamos a ir Prometo Y me dicen Qué buenísima parte Me quiero morir La quiere El pillo de Spider-Man Mirá A ver, dale Gané yo Acá en el chat Dice gané yo Gané yo Desempate Desempate ¿Cómo se llama? El chat también puede participar Sí Está participando Sí, está participando Entonces vamos a hacer dos preguntas Una No, no, dale ¿Cómo se llama el actor Que hace de Rocky? Ah, chicos Logramos yo Ah, eh, eh, eh Ay, no, no Ay, no, me hechizado Este talón Sí Ay, no, me hechizado Me bloqueé Me bloqueé Me bloqueé Me bloqueé Y no, me agarré Me bloqueé Era este termo, boludo Ay, me bloqueé, chicos Qué horror Está bien, no aclaramos Que termo se llevaba Está bien ¿Y la otra bolsa? No, no, mejor Y la otra bolsa Tiene el mismo premio Me bloqueé Para regalarle a la gente Pasa que Ah, bueno Ahora vamos con una pregunta Para el chat No, pará Todavía hay una taza Hay una rimele Tenemos más preguntas ¿No tenemos más preguntas? Bueno, dale Está bien, listo Esto era para que lo ganaste vos Aguéramos con el termo Aguérmela con cara Guacho Yo participé por todo Ahora sí Somos una sola pregunta Ahora las dos cosas Las dos cosas Cosas que uno se quede sin regalo Para ustedes dos Dale, me gusta Me gusta Spiderman, dale Spiderman, porque ya estamos Con el tránsito Es que gana Se llevan las dos cosas Tienen los matos No, manu Manu De Marvel Bueno, dale, a ver, vamos Dale, manu ¿Está lista? Creo que es muy fácil Igual para mí gané antes Pero dale ¿Cómo se llama El primer actor Que hizo de Spiderman En 2002? Ay, qué fácil Ay, qué fácil Chicos, de ojos claros No me salen los La frase para ustedes Sí, es fácil No, no me lo estoy acordando Igual si me decís los nombres De verdad Lo maté Lo maté Sí, muy bien No, no No tiene chat, carlera No, no No tiene que estar en pilla No, no No vale, no tiene chat, boludo No, no, no No vale, no tiene chat No lo vale, no tiene chat No, no, no Es una puta joda esto No, no O sea, encima Es tramposo y lo blanquea No, no, no 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 Por suerte Por suerte Te pusiste eso No coge nunca más, Grego No coge nunca más Con eso en la cabeza Pará que es un cuellito No es un gorrito Igual yo ya gané la primera Así que ya no voy a jugar más Acá el chat lo dice Prometo llevarte a todas las premieres No te creo nada Me dijiste que ibas a venir a la hora y no viniste No me llegaron las entradas Dami, estamos grandes Estamos grandes ya Yo voy a ir Me dijeron que es muy buena así que prometo ir ¿Cuándo es la próxima función? Voy Listo, mañana voy, me comprometo Bueno, a ver, y este para el chat ¿Cómo puedo hacer? Vamos con el segundo que se dice que solté el tercero Yo se lo doy El primero que responde el chat Podemos hacer una pregunta Difícil Vamos con una medio fácil simplona A ver De Marvel porque estamos con la temática de Marvel Así que prepárense ¿Cómo se llama la segunda película Del Capitán América? Chequea el chat Chequea el chat Bueno, pará, pará Bueno, yo no la sé poner el puto No, pará, así que todo es fácil Pero el primero Ah, claro Si no vas a ver cómo va a salir El primero dijo Thor No La segunda película del nombre No Acá Winter Soldier Winter Soldier Me meo si ha sido dormido Vamos arriba, cualquiera Vamos acá Negro Balcedo 89 Negro Balcedo 89 Se ganó El termo de Amiracache No, pará Para consumir con toda la familia Los otros termos se llevó Che, quiero que venga Dame un día a Roldán Con nosotros Un jueves A Roldán Sí No, vamos a un asado de red En Zárate Y van a ir todos los columnistas Creo que no puedo ir más Con este traje, boludo Salgo a la clase con esto Caigo al asado Y me dicen No, tenés que ir a Roldán Con ese traje Me tiran de chorizo Estamos bien así Me parece que con el asado No, voy a ir Sí, estamos llegando al final Le tiran de que chorizo Están bien No, no, no Tiro un chiste El mismo con su miembro Con su miembro Ah Grego me quemó, boludo Grego me quemó Chicos, es re fácil A ver, acá gana el que pone primero No hay un bar No hay un bar Si lo pusieron primero Claro Era la dinámica Y si se le fue a internet Y bueno, paguen uno mejor Chicos, ¿qué se le va a hacer? Después salen con Balsameda Promete mostrar otra cosita Sí, chico Vamos a jugar todo el tiempo Llegamos al final del programa A mí también me estafaron Vos ya estás, ¿no? De recomendaciones Perfecto Estamos, estamos Y en última Yo también tengo No, no la pusiste La serie que está ahora La de la señora Netflix ¿Cuál? Me encantó una miniserie Son ocho capítulos Mirá, me la puse de fondo de pantalla ¿Qué di? No veo, boludo, el fondo Es una señora que cuida un nieto por guita No, no la viste Recomendame No, boludo No, y capaz salió Es muy buena, boludo Es de México De Nani Grani No, la otra De Nani Grani Es una señora que pide empanadas Y va a cuidar al nieto Por hoy que doble What the fuck, boludo En serio Me estás cumbiendo Me siento que es el mejor flash de la historia Es un lindo flash Y en Netflix cortito Pueden ver Fubar también Serie de Arnold Schwarzenegger Que vuelve después de varios años Sin hacer nada Terminator Una serie muy cómica Sobre que él es un espía Y de la nada se entera Que en esa misma organización Trabaja la hija Y todo mucha comedia Con mucha acción Y que está bastante bien Para acabarse de risa un rato Con la Germo El Germo El hombre Sí El Germo, me encanta Quiero aprovechar este final del programa Para despedir a nuestra amiga Juli Canova Que no va a seguir aquí en Red Flag Que estamos muy tristes No lo dije antes No ¿Por qué me lo dicen así? Sí Porque ella me convocó Para no ponernos mal Nada, te queremos Juli Laburaste de una manera espectacular Gracias Julita Se amamos Juli Se habla mucho de una levantada de Red Flag En estos últimos meses Y creo que tuviste una gran parte Laburas bárbaro Totalmente Sos una divina Tienes un corazón enorme Creo que hiciste la dupla Hermosa con Ludito Ludito ¿Querés decir algunas palabras a Juli? ¿Vos laburaste más con ella? ¡Guau! Gracias Estamos todos muy contentos Queda a cargo Lugo Estamos un poco asustados ¿No estamos bien? Nada, Juli Gracias Son lo más Siempre con mucha buena predisposición Buena onda Y desde que llegó Como que Está en ese momento Que no hay que tocarla ¿Viste? Desde que llegó Encajó rapidísimo Como que Nada Y recontra hacía falta Así que Te vamos a extrañar Y gracias Por todo Este tiempo compartido Me caigo del bocho Me quedo con quien a sola La madre Y lo pañé No, gracias a ustedes Son un equipazo Te amamos Juli ¿No vas a extrañar vos también? Vamos a abrazarla Escuchá Voy a decir algo de Juli Para que no entran en plano Con el gorrito y todo Con el técnico Pará Tenemos que abrazarla a todos Vení Grego Dale Grego No tenés corazón Vení Yo también Pero yo también Es Bayern Más Oiga Lo que me gustó Es que Es lindo cuando una persona Es igual de talentosa Y profesional Como de buena persona Y tuvo muchas cosas Y se vio en muy poco tiempo Es realmente una tipaza Va a seguir laburando En otro lado Se va con otros proyectos Y no tengo ninguna duda De que le va a ir bárbaro Y que nos vamos a ir cruzando Porque es una profesional Espectacular Con la que fue un lujo de laburado Te amamos Juli Yo también Me gusta que son lo más Y me encantó Conocerlos En persona Y no por atrás de una pantalla Que creo que fue lo mejor Que me pasó De verdad ¡Ay no! Es re linda Acá el chat pone Que te mandan un montón de cosas Re lindas Nada Acá te están Mandando saludos Hay algunos comentarios Sobre el riflazo que se comió Franco La verdad No voy a mentir Pero ahí se escuchó también De nada Y sos solo más Sos muy tiernos Gracias Juli Te vamos a estar ya Bueno arriba Y que no se caiga No Es el siguiente No lo baja nadie No se cae Estamos en buenas manos Con el Luguito Más allá de todo tipo de chistes El capo Lugo Sácate eso la cabeza porfa ¿Eh? No yo no sé Ahora no te lo sabe Ya no me lo voy a hacer Usted lo puede sacar El fin Puede ser si me saco esto El fin de mi carrera Y esto fue Red Raga Amiguitos Como le decimos siempre Que a veces preguntan Nada Miren Si están mirando esto en YouTube Leemos los comentarios Puedes no me creen No si Leemos los comentarios Y vamos a dar lugar a mi amigo Nico Daly Hacer el pase Nico Daly ¿Estás ahí? Tiene más pinta de Spiderman que yo More of the same ¿Hay talentoso? ¿Saben que no me termino? No me termino Sí ya sé No me termino de acostumbrar A la altura de Nico No entra No no Mirá Inmenso chaval ¿Qué es si se pone el traje de Spiderman? No ¿Te imaginas? No me queda Sabemos que Comprimido Te hagan un montajuego Che Vinorne Vinorne No te nombró ayer Un poco de poder quilmeño Acá en la mesa Sí Una grosa ¿Y cómo le cayó? Re bien Mal Muy bien La verdad que fue Vi que estuviste ahí militando Yo te he militando fuerte Hoy me voy a traer un cartel Me voy a traer un cartel ¿Por qué un cartel? Quiere que esté más seguida Orne Que se fija en Red Flag Que quede Fija en Red Flag O te boxeo en vivo El próximo pase Le dije Ah mirá Que violento todo Mirá Para yo Viendo eso 300 likes tiene Estoy de acuerdo Y yo que hice Martes que viene Viene Orne Así que ya te Increíble Hice caso No porque haya gustado mucho Orne Sino por el miedo Que vos me boxees Claramente Orne si quedás Comisión El sueldo Un porcentaje Un veintesmo Un treintesmo Por ahora se gasta Diez loquita Venía acá en el remi Así que por ahora Si tenés que poner un diezmo Se tiene que tocar Igual yo Por ahora te divertí Vos le hay que confiar En el recito No la rompió Habló muy bien de vos también Y me volvió Con que sabía de Quilmes Pero no tanto Yo lo vi ayer Hasta que hablaron del tweet Del tweet de la historia De Whatsapp Y que se yo Ah sí Y no te pierdas El martes que viene Que vamos a echabar Martes que viene Hubo una historia Porque yo pregunté Que mi primer pregunta fue Bueno Ella borró Ella borró el chat Y él no Así que hay un chat Previo Ella borró Que ocultó No, no, no No se acuerda No, a veces en internet Te borra No se acuerda Yo cuando ella dijo Que ni me iba a fijar Me etiquetó en la historia Y entro a recortarla Y veo Sí, pero si Hacés solo caras Y cosas que Si, no podés decir nada Porque no Era para el martes Ni Franson y yo No, un programa Más o menos Sí, manejar la Sí, exactamente La intriga Yo soy muy bueno Que mando cosas Espaces aparte Así que no quiero Que grabamos en este también Pero bueno Cosas que pasan Yo sabía, viste Ah Se va a desvelar De desvelar toda la verdad Ah, bueno Sí, Ock Ah, ok Sí, Ock Ok Estuvo ahí Ock Jenner Se acabó Lo único que te pido Es que aguantes Hasta el martes, creo Martes que viene Lo contamos todo Sí, bueno El pase lo hacemos Se está tirando columnistas Todo bien, eh Pero Lo eterno la joda Siempre es la primer pregunta Siempre es la primer pregunta Se está levantando columnistas Sí No te cuento lo que pasó Con Milinkis Pero lo voy a contar otro día Cuando ven buena Milinkis En cualquier momento Que al Spider-Man Sí, sí, sí Tengo eso así Pero vas a chapar Quiero que estés dado vuelta Mínimo, eh Mínimo, mínimo La primera Chicos Quédense con más de lo mismo Programón con los chicos acá Nos queremos Esto fue RESTRALE Gracias por ver Si llegaste hasta acá Y te divertiste Con Red Flag Te pido una cosita Comentanos algo abajo Dale like Suscribite a Luzu ¿Y allá? ¿Quién es el siguiente video? Pero faltaba que yo diga Ahí tenés ¿Qué boludo son, chicos? Me caí del bocho